Yo creo que paciencia, ritmo, es lo que le tiene que meter el Atletic de Bilbao en el día de hoy. Preguntábamos antes a Víctor, exjugador del Barça y ahora mismo entrenador, a Víctor Muñoz, ¿cómo se le puede parar a Messi? Es la pregunta que se hace todo el mundo. ¿O es mejor olvidarse y decir, mira, ni marcaje individual ni nada, jugar como si fuera un equipo normal? Pero es tan difícil, ¿no? Es muy difícil, la verdad es que yo diría que imparable, ¿no? Pero hay que utilizar, yo creo, medios distintos, ¿no? Hablábamos de las manos, del grupo, de la defensa general, ¿no? De todo el equipo mentalizaba que cuando está Messi ahí viene el peligro y ahí tenemos que movilizarnos todos y ayudarnos. Y, bueno, el Barça, sobre todo, es el ataque, ¿no? El ataque del Barça, yo creo que ahora mismo es el mejor ataque del mundo, a pesar de que hoy falta Neymar, pero está Pedro, que tiene un nivel parecido, parecido con otras características, pero un nivel parecido por eso, que el Barça yo creo que sigue siendo superior, sobre todo por su ataque. Hay mucha diferencia. Aunque nuestro Neymar está Pedro, saltan los equipos al terreno de juego, gran ambiente en San Mamés, aunque no sé si se va a llenar o no, Juanma. Casi lleno, casi lleno, ruge ahora San Mamés con el himno del Atlético, han saltado los dos equipos, Fútbol Club Barcelona y Atlético Club de Bilbao, así ruge San Mamés. ¡Gracias! 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 Bueno, es el himno del Athletic Ha posado ya el Barça para los fotógrafos Va a jugar el Barça con la camiseta suplente, por cierto Color mostaza, pantalón azul y medias también de color mostaza El Athletic con la indumentaria habitual Camiseta rojiblanca, pantalón negro, medias, negras Y como decíamos, aunque parecía que iba a haber menos público Se roza el lleno en Samames para la primera cita con título nacional del año Partido de ida de la Supercopa Todo preparado para que arranque Espectacular como suena una vez más el himno del Athletic Ha empezado la temporada Empieza el fútbol, campeón de liga y campeón de copa El Barça contra el subcampeón de copa Quiere revancha el equipo de Valverde Empieza la final de la Supercopa en Telecinco ¡Vota, Inésur! ¡Vota, Inésur! ¡Vota, Inésur! En mi mano están todas las herramientas que necesito Para apostar en directo Tengo la opción El poder De convertir un partido corriente En un partido extraordinario Soy miembro de la casa de apuestas preferida en todo el mundo Soy miembro de B365 El micro está abierto Bueno, todo a punto para que empiece el partido González González que va a ser el encargado de dirigir el encuentro Este primer título oficial de la temporada Como decíamos, sábado, el lunes que viene Partido de vuelta en el Camp Nou Ahí se decidirá quién es el campeón Pero a ver cómo queda la eliminatoria después de este primer asalto 10 en punto de la noche En Telecinco A la derecha el Barça A la izquierda el Atlético de Bilbao Donde veremos también el papel De esos dos chavales jóvenes De Eraso y de Sabin Medino Dos novedades importantísimas en este equipo de Valverde Que tiene bajas importantes Pero que seguro que van a tener un papel muy destacado también Los dos chavales a lo largo de la temporada González González mirando el reloj Para que dé comienzo el partido Ruge la catedral que está muy cerquita del lleno Aunque hay mucha gente de vacaciones Pero casi nadie se quiere perder El primer asalto importante de la temporada Y el primer balón para los de Luis Enrique Comienza la Supercopa de España Balón para el Barça Pitada monumental Para Avermalen La oportunidad de ver a Avermalen Al que prácticamente ni vimos el año pasado ningún partido Ahí está jugando con Barça Hoy pareja de centrales titular en el equipo de Luis Enrique El balón quedó suelto en el centro No ha llegado Mascherano Le quiere poner un poquito de orden Rafinha que la baja para Alves Alves atrás Balón de nuevo para Bartra La presión del Atleti Club Juega Mascherano Mascherano para Rafinha Salva bien la presión del Atleti Cruza ya la divisoria Avanza Rafinha Que abra la derecha Primera jugada elaborada No cae a la catedral Sigue rugiendo Samamés Ricardo Sí, con muchísima presión Desde el primer minuto De momento no hay marcaje individual Parece sobre Leo Messi Aunque se ha situado en la posición de Valenciaga Muy metido el equipo que tuvo Piña Antes de comenzar el partido no cesan de animarlos cerca de 50.000 aficionados Ahí va a sacar de banda Adriano La pelota para Sergi Roberto Como veis el inicio del partido Primer minuto, Víctor Bueno, presión en el Atleti Quiere presionar Hemos visto la presión bastante alta Y ahora vemos en el medio campo Fundamentalmente Y un detalle A Sergi Roberto y Rafinha Jugan en posiciones cambiadas El zurdo juega en la derecha Y Sergi Roberto en la izquierda Ahí está la pelota de nuevo A la izquierda Para Adriano Que amagaba con centrar Se la acomoda para la pierna derecha Toca de nuevo para Sergi Roberto Como apuntaba Víctor A la izquierda A la derecha Rafinha Y en el medio hoy Mascherano El jefecito haciendo de busquets Porque de centrales están estos dos De nuevo Bermalen Para Bartra Sobando Y posiciones largas Kiko Sí, sobre todo en el primer minuto Ha salido presionando mucho Se descolgaba ahí Beñano Rompía muy bien Y demuestra una vez más La calidad que tiene Mascherano Con un sutil toque a Rafinha Pero ese era El que intenta tapar a Mascherano El 4-4-1-1 Del Atletic de Bilbao Y este fútbol colombiano Que lo tiene acostumbrado Toque, paciencia, tranquilidad Y esperando que el rival Pues de una vez por todas Se vaya cansando Y pueda meter un pase Entre línea Como ruge de nuevo La afición del Atletic de Bilbao Ahí está tocando otra vez Bartra Sin ninguna prisa Balón para Bermalen Bermalen con Sergi Roberto De primeras para Bermalen Presiona Duritz Qué bonito el taconazo de Pedro Pedro la deja para Adriano Que levanta la cabeza Al espacio Buscaba Luis Suárez Se ha cambiado Juanma Con razón Luis Enrique Por el tema de a Duritz Que llega tarde Y a Bermalen Le mete un plantillazo Eso lo está reclamando también Pedro ¿No Juanma? Ha saltado Luis Enrique Del banquillo Para quejarse por la entrada De a Duritz sobre Bermalen Ahora está hablando A Duritz con el colegiado Pero le ha advertido El árbitro a Duritz Que ni una más De ese tipo Estábamos viendo la imagen Y ahí está la repetición De la llegada de Duritz Que llega tarde Y le toca al central del Barça Vuelve a jugar El equipo de Luis Enrique De momento solo se juega En el centro del campo Víctor Sí, y el Barça Y el Barça está cómodo Con el balón El Barça siempre Siempre se juega más Más tranquilo Sin balón ya Tendrá más dificultades Pero Para recuperarlo No es sencillo Sobre todo en los primeros minutos Insisten de nuevo Por banda izquierda Adriano Pedro ¿Cuántos pasos da Pedro? Que fue el héroe En la Supercopa de Europa Kiko En un azulejo ¿Cuántos pasos puede dar Pedro En medio segundo? Es increíble No hay un jugador Que conduzca con las dos piernas Tan rápido como Pedro Pero a nivel mundial Sí Tiene frecuencia Pendiente de su futuro Todo el mundo Mirando a Pedro Si se va Si se queda De momento aquí está jugando La Supercopa de España Luis Enrique diciendo Que es un contrasentido Que quiera quedarse Pero que a la vez pida más minutos Los compañeros diciendo No te vayas La afición también Pero Por ahora está aquí Aunque parece que las puertas del United Las tiene abiertas de par en par Servio y Roberto Balón para el Barça Que no la pierde Posesión eterna Para los de Luis Enrique Ahí está Máscherano Le mete la pierna por detrás Y hace falta Eraso La pita González, González, Juanma Sí, la pita Quiere frenar en esa zona Del campo del Atlético Las acometidas del Barça Ha sacado ya Máscherano Veíamos la repetición de la falta Veíamos también el gesto Del colegiado Y el balón de nuevo Para el FC Barcelona Que ahí estaba tocando Por la derecha Ahora por medio de Dani Alves Para Bartra El Athletic en apenas 30 metros Sí, la presión está siendo insistente Y las distancias son buenas Para el Atleti en estos momentos Hay unas distancias Que pueden recorrer Todos los jugadores Y presionar con dificultad A la salida del balón Del Barça Máscherano Abriéndose ahora los dos centrales Y Máscherano Metiéndose entre ellos dos Toca para Rafinha Da mano Víctor A Dani Alves Toda la banda derecha Porque es Leo Messi El que se mete hacia adentro Y cuando viene Máscherano Los dos centrales muy abiertos Y ambos laterales Se convierten en extremo Es que, perdona Kiko El Athletic no ha tenido Ni una posesión todavía No, no, no la ha tocado Desde que ha arrancado el partido Y en estas posiciones Tan largas del Barça Casi minuto 5 Messi no ha tocado el balón todavía 5 minutos de partido Messi está ahí casi de espectador Porque el Barça toca y toca Pero muy lejos del área Vuelve a pitar la grada Y vuelve a presionar El equipo de Valverde Sergi Roberto No se pone nervioso Solo pone para Adriano Adriano busca al uruguayo Luis Suárez Saltó Echeita La puerta de cabeza La ha vuelto a recuperar el Barça Por medio de Rafinha Sergi Roberto Muy largo ese balón Va a intentar llegar Messi Para tocar la primera pelota Pero todavía no la toca Banda Es una jugada Que puede pasar desapercibida Intrascendente Pero es un pelotazo En la que trabaja En lucha Luis Suárez Que en otra época No tenía ese 9 referente Ese tanque Y la jugada Viene En un rechace En la que viene El jugador del Barça Y a partir de ahí El equipo de Valverde Empieza a tocar y a jugar Era un recurso Que el FC Barcelona En temporadas atrás Víctor no tenía Ese jugador Que forcejea con lo central Y pelea Yo creo que Sobre todo Profundidad Hoy la profundidad Viene dada por Por el delantero centro Fundamentalmente Y después también Con Pedro Pedro y Neymar Yo creo que Son los jugadores Más profundos Que tiene el Barça Y hoy está ahí Pedro en el campo La tocó Messi Por fin Minuto 5 y medio De partido Primera pelota Que tocó Con la puntita De su pie izquierdo Ahí recibe de nuevo Entra en acción el argentino Ahí está Messi Entre tres rivales Al círculo central Donde vuelve a recibir Rafinha Que se da la media vuelta Busca Adriano Pegado a la banda Más pegado aún está Pedro Casi parece el asistente El envío al hueco Fuera de juego Levanta la bandera Ricardo el asistente Sí, lo vio claro Desde el primer momento Así lo entendió Mientras ahora mismo Ernesto Valverde Intenta corregir Algunas acciones de sus hombres Sobre todo con Susaeta Que es el futbolista Que tiene Master Que también lo hace ahora También con Eras Una de las novedades Que estuvo la temporada Pasada en el filial Que se ha ganado Prácticamente su sitio Después de grandes partidos Después de marcar el otro día Dos goles frente al Inter De Bakui Que es uno de los protagonistas Del partido Por poquito Pero era fuera de juego Ahí del Uruguayo Luis Suárez Podría engañar a la línea Porque ha entrado y ha salido Hacía el movimiento De entrar y salir Pero estaba fuera de juego Ahora falta Si va a tocar la pelota El Atlético un poquito En el centro de la campo No tenga ningún tipo de duda Pero es un ejemplo De esta la jugada Lo que decía antes Víctor El míster Que es la profundidad Cuando tiene ese nueve Y el jugador que tiene la pelota Tiene la posibilidad de buscar Con ese desmarque a Luis Suárez Una posibilidad Que no sea pues Un juego mucho más A ver ese balón de Aduri Se mete en el área Trompicone Se le quedaba el balón atrás Ayudaba también San José En la presión Pero vuelve a recuperar el Barça Ahí está Messi Muy retrasado Le tocan Y le hacen falta De nuevo balón Para el Barça Valverde le decía A Eraso Sobre todo a la hora De que intente Cogerle la espalda A Mascherano Cuando tenga la pelota Uno de los centrales Sea la poro Echeita Buscar la espalda Con el desmarque Al pelotazo Y era lo que Eraso Todavía no terminaba de entender Pero claro El Athletic tiene que tener la pelota Para intentar ese tipo de jugadas Bueno Primera vez que surta efecto La presión del Athletic Aplaudía Valverde Aunque también lo hacía Luis Enrique Diciendo tranquilos No pasa nada Saque de banda De Marcos Que se perdió la final De la Copa del Rey No la pudo jugar Porque estaba sancionado Hoy titular En ese lateral derecho De Marcos Que tiene dudas Para sacar el balón A ver hacia quién La toca su saeta de cabeza De Marcos Le quiere tirar el túnel Adriano en el banderín de corner Se la quita de encima Banda de nuevo Por las características de Marcos Yo creo que es una posición ideal Para él Porque tiene intensidad Tiene recorrido Tiene una carrera muy larga Y yo creo que puede ser Un jugador muy especial Para el Athletic En esa banda De Marcos Siempre hemos dicho Víctor Que ha jugado de todo Y de casi todo bien Pero yo creo que ahí Es donde más acaban poniéndole Ha jugado de lateral izquierdo De media punta De interior Balón para Beñat Que aparece también por fin En el centro del campo Del Athletic Saque de banda Para Los Leones La va a poner en juego Otra vez de Marcos A la altura del banquillo del Barça Minuto 8 de partido 0-0 en la final de la Supercopa Aplaudí ahora Valverde Esa es la intención del equipo Presionar mucho Y presionar bien Y era lo que hacía Beñat Y por eso aplaudía a su entrenador En las dos últimas jugadas Ha salido algo mejor La presión al Athletic Ahora el balón largo Se queja de un golpe En la cabeza de Adurid Aunque ha caído al suelo Con él también Bermalen Juanma Sí, están los dos Tendidos en el campo Se recupera Bermalen Adurid se queda tendido Bueno, a todo esto Seguía jugando el Barça Y al final el árbitro Para el juego Detiene la jugada Porque seguían disputando La pelota por aquella banda Y ha dicho González González Que no, que no vale Se ha levantado Bermalen Que se duele el golpe en la cabeza Ahí lo vamos a ver repetido Ahí lo veíamos El salto entre los dos Choque de trenes En el balón aéreo Donde por arriba Adurid es difícil ganarle Kiko Es muy, muy, muy complicado Por eso las ayudas Sobre todo a la hora De Bermalen Y Bartra A hablarse ¿Por qué? Para que vaya uno de ellos Porque a la caída Va a ir Erasso Que es la jugada Que está buscando Una y otra vez El Athletic de Bilbao Ese pelotazo a Adurid Y después prolongar Y que Erasso Aproveche la caída Bueno, y Adurid Ahí puede aprovecharse La compenetración Entre Bartra Y Bermalen No es la que pudiera ser Con Piqué Que está ahí Que tiene mucha más Envergadura Y es muchísimo más alto No está ni Piqué Que está en el banquillo Ni Mathieu Que no ha venido convocado Recordamos que han venido Todos con Luis Enrique Excepto Mathieu Y Mathieu Más los lesionados Jordi Alba y Neymar La que le está cayendo Juanma Al verde a Erasso De nuevo le estaba repitiendo Lo mismo La jugada 100 Kp Cuando juegue y pegue el pelotazo Intenta coger tú La caída De los pelotazos a Adurid A ver ese balón de Cheita Controla con el pecho Sabin Marino Pero dice el árbitro Que con la mano Juanma Sí Frena el juego Del Atlético Otra vez el árbitro Y habla con el Futbolista Para decirle que no Emplee la mano Quédense con esa cara Y con ese nombre Sabin Marino Que el año pasado Marcó 18 golitos Con el filial Uno de los artífices Del ascenso a segunda Del Viva Atlético Y que va a ser Seguramente un jugador Más importante De lo que muchos pensaban En la temporada con Valverde Ya tiene dorsal De primer equipo El 25 Así que es un jugador A tener en cuenta este año Se lo han dicho esta semana Además ha sido Una semana inolvidable Para él Porque le han dicho Que iba a ser Jugador de la primera plantilla Además hoy ha sido titular Empató con 18 goles Con Gorka Santa María Teníamos los deberes Hechos todos Sabíamos la vida De Merino Ahora mismo En tres segundos El resumen A la gente que esté En casa Y Erazo también Yo creo que fue El hándicap El defecto Que tuvo la temporada pasada El Atlético Que ha llegado a la hora De los medias Apunta a marcar Solo aproximadamente un gol Siendo el segundo Más jugador San José Con cinco goles Mira la presión De nuevo Como buscan a Ter Stegen Ojo el toque de cabeza Ha recuperado el Atlético En el área El balón atrás Se queda Trompicones Ha pegado en el palo Metió la mano Ter Stegen Junto a la madera Y el balón a Körner En la ocasión Más peligrosa Hasta ahora del partido Pero el alemán Lo desbarató Con la presión Se queda Mar Bartra Allí enganchado Que es el que habilita Vamos a ver aquí ahora A Duritz Lo está habilitando Después el control Es bueno Lo aguanta Y toca un poco Ter Stegen Con la mano Toca, toca La mandó a Körner Ahí Ter Stegen Primer saque de esquina Para el Andet Y levanta el brazo derecho Veñat Ahí va el golpeo Al primer palo Ha metido la pierna Vermalen Para mandarla de nuevo A Körner Se viene arriba San Mames Peligro tiene este San José Jugada Balón parado Lo estaba aumentando En el tema de los cinco goles Máximo Segundo máximo goleador En los centros de Veñat La verdad que en el juego aéreo El Barça Pierde potencial también No está Matié No está Ojo al Körner Perdona De nuevo el balón Lo ha ganado de cabeza Me parece que San José Nos hubiera sido Lapor, Lapor Lapor, Lapor Y el balón se marchó Fuera, decías Víctor No, que la altura Todavía hoy más No está Piqué Que es fundamental No está Busquets Que tiene mucha altura Y ahí pierden bastante potencial En la altura Ahí tiene una Algo Otro robo de balón Del Atlético Ahí va Duric Va a pisar el área Se quiere ir por dentro Abrió los brazos Bartra para no meterse Ningún lío en el área Pero cómo ha cambiado La decoración En los últimos minutos Sí, perdiendo Hay imprecisiones Están presionando más coordinado Y muy bien Dani Alves A la hora de hacer la ayuda Ahí a Mar Bartra Porque el regate de Aduric Era bueno Y qué bien cerró Ahí Alves Y Bartra Porque no le ha metido Ni el pie Había sido penalti Ha buscado penalti No quiere saber nada Sí, sí Otra recuperación Del Atlético Van tres seguidas Ojo a la pelota de Naso Susaeta Y córner está en la Atlético Ahora apretando al Barça Bueno, Maserano Está dándole un grito Al resto de compañeros ¿Qué pasa aquí? Les está diciendo El jugador del Barça Todo el movimiento De Segui Roberto Rafinha A la hora de venir a recibir Y sobre todo Que te dé la opción Sea Messi Sobre todo Luis Suárez De un pelotazo Cuando te están presionando Para la espalda De De Marco Del lateral Beñaz Bota el tercero Casi consecutivo Despeja Vermalen Pero ahora Todos los rechazos Ganan el Atlético San Mamé tiene 5-10 minutos Que para eso Está jugando la gente Y como no esté atento Y concentrado Te puede dar el vuelco A una eliminatoria Marcarte dos goles Increíble Lo que se vive aquí Ahí va Gorka Que sale del área Para jugar en largo De portero a portero Con la cabeza Responde Ter Stegen Pero la pelota En el círculo central Golazo 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 Vaya zapatazo De San José Que ha roto Las telarañas Viendo que estaba Adelantado Ter Stegen Y pone en pie A San Mamés En el minuto 13 Lo había visto claro El que decía Kiko que era goleador El año pasado Detrás de Adurid Vio la salida De Ter Stegen Y qué golazo Acaba de marcar Para abrir la eliminatoria Ahí la saca De cabeza El portero Y desde el círculo central Marca San José Atletic 1 Barça 0 Ricardo Se lleva todo El estadio Prácticamente las manos A la cabeza No se lo creen Desde el banquillo Del Atletic No se lo cree Su entrenador Vaya golazo Estábamos acostumbrados La temporada pasada A verle marcar muchos goles Pero eran casi todos De cabeza No se lo pensó dos veces Marca su primer gol Oficial de la temporada San José Que corea su nombre Ahora mismo todo el estadio Vaya chicharro Acaba de marcar Para adelantar a su equipo Empezó la carrera de central Luego de medio Doble pivote En el centro del campo Acabará el delantero Porque tiene cosas Del delantero De atacante a veces Bueno Ha estado muy inteligente Muy listo Ha golpeado el balón Formidablemente Y el error de Ter Stegen Porque el balón Tiene que ir a la banda No tiene que ir al centro Tiene que meterle una banda Donde había muchos jugadores Del Barça libres Estábamos diciendo Cómo ha cambiado la decoración Sí De los últimos minutos Presionando Todo mucho más coordinado No había ningún jugador Del FC Barcelona libre Siempre atosigándole uno Del Atletic del Lago Y no rompía Esa presión Necesitaba El FC Barcelona Sobre todo De los dos de arriba Sea Luis Suárez O Messi Que no le da opción Y sigue el Atletic del Lago Presionando Y robando Juega el Atletic de nuevo El Atletic no necesita Elaboración para hacer gol Tiene estas cosas Puede ser un centro Puede ser un rebote Puede ser cualquier cosa Van a la carga de nuevo Ojo al centro A las manos de Ter Stegen Le ha pegado tan bien Tan bien San José Que es difícil A bote pronto A bote pronto Empeine La pelota va recta Que claro Me da yo que sé decir El fallo El error que tiene Ter Stegen Porque es doble Uno de aguantar Y quedarse en la portería Porque la pelota le venía fácil Y otro como decía Víctor Cabecear al centro Nunca al centro Siempre tiene que ir A uno de los laterales Ha empezado el Barça Con posesiones largas Tocando mucho Pero sigue habiendo Una tónica habitual En el inicio de partida De este Barça Y es que Messi no aparece Ha tocado un par de baloncitos Allí en la banda Pero de momento El argentino apenas aparece En un Barça Que juega O intentaba jugar Con posesiones muy largas Pero sin crear ningún peligro A Gorka Irazo De momento Minuto 15 Casi ya 16 Y el peligro ha llegado En las 3 o 4 acometidas Del Atleti Que han acabado Con ese gol de golazo De San José Lo que pasa es que el Barça Nos tiene costumbrados A poseer el balón Pero más adelantado No detrás Y no pasa de medio campo Y ese es el mérito Del Atleti En estos momentos La posesión del Barça Es en su campo No es en el campo adversario Que diferencia con el inicio De Copa del Rey Del Atleti Totalmente atrás Y mira ahora Presionando arriba Creyéndoselo Yendo a por la victoria De momento está perdiendo El Barça Está ganando el Atleti Balón para Beñal Ahora mismo está el Barça Un poco Un poco tocado Está tocado Está tocado El FC Barcelona Con los robos Lo que pasa es que Necesita muy poco Para crear problema En una jugada aislada De la gente de arriba Puede empatar el partido Pero es cierto Que el Atleti Está presionando Y muy bien En estos últimos minutos Y Luis Enrique ¿Cómo está? ¿Cómo lo ve en el banquillo? Juanma Reaccionó saliendo Del banquillo Aplaudiendo Tratando de animar A sus jugadores Pero es consciente De que está el Barça Asumido En un momento complicado Porque no tiene Ni el balón Y encima Hay mucha imprecisión Ojo a Pedro A ver Pedro Que recibe Pegado a la banda La etapa de Marcos Se apoya Pedro En Sergi Roberto Sergi salva la tarascada Ahí de su saeta Aguanta la pelota Al canterano Viene Mascherano Que mete la pierna Casi clavando Los tacos en el suelo Es imposible Que ahí perdiera La pelota el argentino Abre de nuevo Para Bartra Ahora sí que ha dado Un pasito atrás El Atleti Vamos a ver La jugada del Barça Alves pone el centro El balón lo deja Ahí a medio camino La Port Y va a dejar Que salga por línea De fondo Corner para el Barça ¿Y qué ha pasado allí? Se ha quejado De un golpe Valenciaga De Luis Suárez Que ahora mismo Se lo está recriminando No le ha gustado nada Al uruguayo Que le dice que se levante Existe un contacto Pero es muy leve Muy leve Yo creo que es ajeno Un poco A ver la repetición Disputan la pelota Es verdad que chocan ahí Levante Deja un poco el codo Con el brazo Con la mano Más que con el codo Y ahora le da Un codazo Aquí en el mentón Luego le pide disculpas Si lo dijo Valenciaga Que no Ahí se veía en esa rep Ojo al correr A favor del Barça Minuto 17 Está ganando El Atleti 1-0 El balón Al punto de penalti Entraba desde atrás Sergi Roberto Para buscar el remate de cabeza Recupera el rechazo Y más allá Víctor Esperando un momento de engaño Y Sergi Roberto Saliendo desde atrás Desde aquí Sí Estrategia Pero hoy La diferencia de altura Es considerable El Atleti tiene mucha más altura Y últimamente el Barça también ha mejorado en esto Porque le hacen muy pocos goles de córner Y de estrategias Mascherano abriendo el campo El bote lo va a controlar Dani Alves Casi pegado al banderín de córner Ha tocado Valenciaga Pero el último en tocar ha sido Alves Banda para el Atleti Momento Guindilla Que bien Las ayuda Y llegando perfectamente Es la primera vez Que llegaba Dani Alves Porque se metía por dentro Aquí está volviendo la jugada Lo ve Manu Está volviendo la repetición El golazo El bote pronto De San José Como la engancha Es perfecto No hay un golpeo Es perfecto Y el control El control es formidable también Y después el golpeo con el exterior Ahí que ha hecho la curva interior del balón Golazo Sin duda El golazo del inicio de temporada que llevamos Cuidado que el Barça parece que quiere apretar Y da un pasito al frente Pero defiende Viene el Atleti Que sale a la contra Ojo que van 4 para 4 Ahí conduce su saeta Levanta la cabeza Se la deja demasiado atrás Ademar A Eraso Que entraba por el centro Salva bien Sergi Roberto La entrada de 1 La de 2 Pero le hicieron falta No sé que durará El nivel La presión De este Atleti Pero estamos viendo Las ayudas constantes Y muy muy incómodos No le da tiempo Al FC Barcelona Que estamos viendo Un FC Barcelona Parecido al de otras temporadas Previsible Pasivo Lento Y eso ayuda Al trabajo De las ayudas De la presión del Atleti Ahí está Messi Aparece entre líneas Ahora recibiendo de Mascherano La pisa La esconde Toca con la derecha De nuevo para su compatriota Abre el campo Hacia Adriano La baja con el pecho Le dobla Pedro Por detrás Se va hacia el centro Adriano Recibe Luis Suárez Toca de primeras Para nadie Aunque metió la pierna Beñati Habrá córner Qué chollo tenía el uruguayo Ahí arriba Cómo descarga Qué bien viene a apoyar Cuando el equipo está Bien fresco Con chispa Y a mediados de temporada Ya lo pudimos ver Es un acierto total Luis Suárez Tiene sobre todo Los movimientos Un espectáculo Cómo se mueve El momento exacto A donde tiene que ir En el lugar adecuado Es una gran ventaja Para dar soluciones Siempre al emisor Del balón Sacan en corto El córner Recibe Messi Recibe ahora Pedro dentro del área El balón sale rechazado Por ahí estaba Luis Suárez Pero ha habido falta No sé si deja Pedro Ahí la pierna Tarde un poco la plancha Y es lo que pita Mira están hablando todavía Perdona Kiko Están hablando todavía Luis Suárez y Valenciaga De lo de antes Juanma Sí, sí, sí Le dejó el codo Le dio en el mentón Es verdad que no con mucha fuerza Pero hombre ahí Desde luego daño hace Me dio queriendo Imagínate que me da a mí Con el mentón que tengo Juanma Le revinto el codo Iban hablando los dos Y le decía a Valenciaga Vale, vale Pero ni una más El partido está precioso Sí, sí No hace falta que sea Lo mejor para la gente Del FC Barcelona Es obvio, ¿no? Que el equipo maneje Elabore un poco más rápido Pero el Atleti del Vau Está precioso Para el Atleti Claro, está encantado Lo que pasa es que Tiene soluciones el Barça El Barça en profundidad Tiene dos jugadores Importantes también Y luego una jugada individual De cualquiera de los jugadores De Pedro, de Messi De cualquier jugador Hace que te puedan hacer Gol y empatar el partido Se ha acercado Adriano Por el banquillo Donde recibía alguna instrucción De Luis Enrique El balón está sin embargo Por el otro lado del campo Ahí lo saca Bartra Buscando por la derecha Luis Suárez De espaldas Uy, qué bueno El cambio de ritmo Ahí de Luis Suárez Que levanta la cabeza Pero no lleva la compañía de nadie Ahora aparecía por ahí Sergi Roberto Tiene que tocar atrás Para Rafinha Se le va a largo el control Mascherano abriendo la banda izquierda Gana o Lucera el Atleti Minuto 20 de la Supercopa Partido de ida en San Mames En Telecinco en directo Recupera de Marcos Para el Atleti Sale, mete la pierna Ahí Adriano Ahí banda Pero Manu Esto es la jugada Que echaba en falta Sobre todo a la gente Atrás del FC Barcelona Porque no encuentra Cualquier compañero cómodo Y solo Y se mete Messi por dentro Y entonces Luis Suárez Cuando a la espalda de Valenciaga Cae Trae uno de los centrales Y ahí en velocidad Y en potencia Se puede ir Pero es que El poseedor del balón Del FC Barcelona No tenía ninguna Por momento Posibilidad Y compañero para jugar No tenía nadie Ahí con quien asociarse Luis Suárez El balón se pierde Saque de puerta Es que la presión es muy fuerte No dejan prácticamente Que controlen En el momento que recibe Un jugador del Barça Tiene uno del Atleti Otro Las ayudas Están siendo muy buenas Pero son los movimientos De la gente de banda Sea Pedro O sea Messi Se meten por dentro Y es el delantero El que cae a una de las bandas Al espacio que provocan Los extremos Y ahí Luis Suárez Ya puede proteger Y descargar al equipo A Dulic Que ganó por arriba Ese balón Queda suelto Quiere bajarlo Y lo baja finalmente Eraso Tocando atrás Para Echeita Echeita con Laporte De momento Apenas trabajo Los centrales del Atleti Y tampoco Gorka Ahora largo ese balón La deja Bartra Para el portero Para Ter Stegen Se la pone en el suelo Para Vermaelen Juega el FC Barcelona Ecuador de la primera parte Y es raro Que el Barça En 22 minutos No haya tenido Ni una ocasión Porque normalmente Crea muchas ocasiones De gol En pocos minutos Vamos a ver El físico del Atleti Es lo que íbamos a decir Pero bueno Tiene que estar más descansado Que este equipo Que lleva una gran paliza En el partido Y en el viaje Contra el Sevilla Son 23 minutos Y la sensación Esto es muy largo Pero que un equipo Está de pretemporada Como es el FC Barcelona Y el otro Podría empezar la liga mañana Porque se está moviendo Con mucha chispa El equipo de Valverde El equipo de Valverde Con mucha chispa Pero viene de jugar también Una ronda previa de Europa League Y el jueves Cuidado que se la juega Con el Zilina de Eslovaquia Que es el partido La eliminatoria Que le hace meterse De la Europa League Es que Valverde decía Ayer que tienen un calendario Más complicado que el Barça El lunes contra el Barça Otra vez en el Camp Nou Y el jueves la Europa League Y luego empieza la liga El domingo con el Atleti O con el Barça otra vez Y Richie Cuatro bajas Muy 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 importantes También con el tema De Muniain William Iturraspe Y Miquel Rico También decían Que eran más importantes Que las del Barça Es que la línea de tres Es totalmente nueva Ninguno de esos tres Que están hoy jugando Jugó la final de Copa Por ejemplo Qué bien Beñat La ayuda Extraordinario Como estuvo la segunda vuelta Beñat En todos los aspectos Y sobre todo jugando Al lado de San José No jugaba bien Demasiado desconectado Cuando jugaba detrás del punta Porque no entraba En contacto con el balón Yo creo que en su sitio Se ha ganado el puesto Ahí Vayamos a ver la imagen De Andrés Iniesta En el banquillo Que me imagino Que en la segunda parte Le va a tener que Buscar Luis Enrique Yo creo que ese es el arma El arma que tiene ahí Sobre todo en el segundo tiempo Que marca diferencia Ahí va Messi El error en la entrega Directamente a De Marcos Juega de nuevo El conjunto de Valverde Susaeta se equivoca también Recupera Sergi Roberto Suárez Vaya ahora imprecisiones En los dos equipos El balón que sube hacia arriba Quiere controlar Roserri Roberto Lo baja para Messi Messi amaga con el cuervo Pero le cerraban entre tres Buenas las ayudas Y es Beñat El que se la quita de encima Pero se la vuelve a entregar Adriano Adriano Juega Rafinha Rafinha entre dos rivales Buena recuperación de Beñat Sale el Atlético Y de nuevo a la contra Aunque se frena Beñat Le tapa a Mascherano Que estuvo rápido también En la ayuda Y en la recuperación Fantástico el argentino Balón para el FC Barcelona No tenía soluciones Beñat Se ha parado precisamente Por esto No veía compañeros Que le pudieran ayudar Y no tenía ningún jugador Que haya ido En profundidad Juega de nuevo el Barça Por medio de Mascherano Otra vez para Vermaelen Vermaelen jugando con Pedro En la línea divisoria La pedía de nuevo el Canario Pero juega con el jefecito Kiko Creía que de nuevo el movimiento Y están intentando Con el brasileño Con Alves en banda derecha Porque ahí abandona Leo Messi Que no entra en contacto Con el balón Para nada Tampoco son muchas Las opciones que daré Porque cuando viene Viene andando Y no está haciendo Ningún tipo de desmarque Pero es cierto que Los recursos ahora Lo está aprovechando muy bien En la Atlética Alternando la presión arriba Y después a la hora del repliegue Para juntar línea Yo no recuerdo un partido Hace mucho tiempo Con 25 minutos de encuentro En el que el portero Esté de espectador Jugando contra el Barça Hace muchos partidos Que no recuerdo esto Y de momento Es lo que está pasando Y el Atleti Sobre todo las distancias Las vemos lógicas Distancias en las cuales Se pueden mover muy bien Los jugadores del Atleti Y crean dificultad Al juego ofensivo Del Barça Ahí está sacando la pelota De nuevo Valenciaga Qué bueno el saconazo De Aduri Para Xavi Merino Ojo que ahí va el chaval De la cantera La pone Larga Demasiado larga Para Eraso Entre los dos jóvenes La quisieron liar Pero estuvo atento Ter Stegen Qué lujo el detalle El pase de Aduri De primera Adelantándose a Marc Baxter Lo justo con el exterior Medio de escuela Y después se precipita Ahí el chaval Merino Con Eraso Tiene que exprimir Un poco más la jugada Y enfilar Sobre todo A la hora de fijar A ver mal Posibilidad tenía De haber hecho algo más Sí, de hacer algo más Palón Ahora para Messi Messi que encara Aveñat se mete en el área El argentino Buena la ayuda de nuevo De Valenciaga Que la manda Fuera Saque de banda Hoy no hay marcaje individual Esta vez entre todos Las ayudas están muy bien De momento En cuanto recibe Messi Aparecen dos o tres A taparle Ahí está recibiendo de nuevo Alves Que saca el centro No ha rematado Por un pelo Rafinha Se va hacia adentro Luis Suárez Evita la salida de Gorka Levanta la cabeza El uruguayo Y ha sido Laporte El que la ha mandado A córner San José San José Sí, estaba recibiendo Ahora La felicitación Del portero de Gorka Que salió bien A tapar a Luis Suárez Y estuvo muy listo San José también Para mandar el balón A córner Qué bien lo hizo Gorka A la hora de aguantar No se precipitó Para nada Y dejó a Luis Suárez Perder la perspectiva De la portería Y qué bien lo hizo También Luis Suárez Porque ha puesto Un centro magnífico Abre el córner Al área pequeña Lo despejó La defensa Del Athletic Y el balón Bueno, la defensa Lo despejó Baduric Y el balón Para el Barça Ahí juega de nuevo Mascherano Vamos camino De la media hora De partido A Betig 1 Golazo de San José Desde el centro del campo Fútbol Club Barcelona 0 Mascherano Sergi Roberto Para Bermalen Esto es lo que estamos viendo En el FC Barcelona En el día de hoy Poca movilidad Y poca gente Alrededor del balón Hay mucha gente Demasiado lejos Y no le dan opción Al poseedor de la pelota Cuidado ese balón Sale Gorka Controla con el muslo Y luego en dos tiempos Con las manos Pero se llevó el susto a la grada Se quejaban De fuera de juego Yo creo que parte En posición antirreglamentaria Pedro Que está ligeramente adelantado Y de eso se quejaban La grada Y también los futbolistas Sí, lo protestaban Ojo que se ha quedado En el suelo Laporte Pero la jugada continúa De Marcos Que la pierde Se queja la Ford Una entrada de Pedro Ahora roba muy atento Su saeta Mientras la grada Seguía pendiente De la acción anterior Y es a Duriz El que está pegado A la banda derecha Viene el desdoble Ahí de De Marcos Qué bien se va De Marcos De Adriano Pon el centro Templadito para Duriz Que la controla Con el empeine Pero ha recuperado Sergi Roberto Para el Barça Rafinha A banda Es la diferencia Que estamos viendo En estos 28 minutos Ya de partido El ritmo Es totalmente diferente A la hora de llegar La grada Perdona Kiko Le piden la tarjeta Al árbitro Por la entrada anterior De Pedro Sí, sí, sí Y lo que hace Es llamar a Pedro Pero no tiene pinta De que le vaya a sacar La tarjeta Va a hablar con él Le va a advertir Pedro le mira Hacia él va al árbitro Pero no va a ver amarilla Y eso no le gusta San Mamés Es verdad que Da la sensación De que ha ido a hablar Con Pedro Porque se lo ha recordado Un poco la grada Ha dicho ahí va Que están pitando Es verdad Y entonces ha dicho a Pedro Por lo menos voy a Amonestarle verbalmente Y ha quedado peor así Hermano Se ha llevado la bronca Todavía Se le había olvidado Y al oír la pitada De la grada Ha dicho ahí va Lo de Pedro Yo creo que de todas formas Que Pedro le ha debido decir algo Había un momento Que se ha acercado al árbitro Le ha dicho algo Y ha sido cuando el árbitro También le ha llamado Qué buen balón Metía Pedro ahí Pero un poquito largo Para Luis Suárez A las manos de Gorka Que sigue de momento Sin sustos Quitando la jugada anterior El único acercamiento Ahí del uruguayo Que acabó mandando San José a córner Balón para el Athletic Juega de nuevo Echeita El envío lo corta Sergi Roberto Mascherano Encima San José Que está mordiendo ahí A tiempo Y esto obliga Aquí pelotazo Y ahora vamos a ver Lo principal de Atleti Es que las distancias Son muy buenas Y la presión Ven que tienen éxito En la presión Y ahí Tienen fe Van y van Y van Y ahora bueno Podrían hacer el segundo gol Y ahí sería todo distinto Para el Barça Mascherano Con el árbitro Yo creo que reclamaba Amarilla para San José Por ponerse delante de la pelota Que podría ser Pero el árbitro ha dicho Si no se la he sacado a Pedro antes Y me han pitado Y ahora le saco por esto a San José Me tengo que ir Y esta es una jugada Súper difícil Porque hay un momento En el que el jugador Está dando pasos cortitos Hacia atrás Me pegas el pelotazo Y me lo pegas a mí Fuera de juego Sí ¿Sabes lo que te digo Juanma? Sí, sí No te da tiempo Es que Mascherano ha tardado Un segundo en sacar Y San José efectivamente Hizo todo lo posible Por quedarse ahí Pero por muchas rapididades Que se hubiera tomado Hubiera estado un metro de ahí Digo yo voy poquito a poco Ralentizo esto Pero claro Tú me pegas un pelotazo a mí No quieres jugar al lado Al compañero Sí, muy claro Por el juego muy claro Lo raro es que se quejaba Durif ¿No? Quizá no ha escuchado Los jugadores Víctor Os quejáis siempre O sea, da igual que tengáis razón Si cuela cuela Y si no, no Víctor ya no es jugador Ya es entrenador A los entrenadores también Se quejan siempre Y los cometeristas Y los inalámbricos Al ser un jugador Un ser humano Suelen quejarse todo Juanma Balón para el Athletic Minuto 30 de partido Ganan los Leones 1-0 El centro de Valenciaga Ha tocado en la cara En la cabeza ahí de Dani Alves Que desvió la trayectoria Recuperó a Adriano Ahí está Pedro Quiere salir rápido ahora el Barça Pero la pierde Aunque vuelve a recuperar otra vez El Canario juega con Adriano La pone para Sergi Roberto O le metes una marchita más O es imposible Está jugando muy lento el Barça Muy, muy, muy lento Ante un equipo que está muy disciplinado Muy físico Y presionando muy Pero que muy bien Fíjate dónde está Messi De nuevo muy lejos recibiendo Ahora sí que Se zafa ahí de Valenciaga El balón Lo peleaba Mascherano con Aduriz Ahí no pasó nada Y lo juega de nuevo Verma Allen Buena la presión del Athletic En cuanto recibe un futbolista del Barça Ya tiene un metro encima A un jugador del Athletic Club de Bilbao Pelota de nuevo Para Bartra Bartra jugando otra vez con Messi Que parece que tiene Al menos la intención De entrar más en juego Se hace un pequeño lío ahí Le tapa bien Eraso No puede irse Messi Bien las ayudas de nuevo En el equipo de Valverde Sergi y Roberto Lo intentan ahora por el otro costado Ahí está Mascherano Juega de la izquierda Con Adriano Adriano buscaba a Pedro Pero Pedro está más metido en el centro Así que tiene que buscar de nuevo A Mascherano Messi Salva la tarascada Ahí la entrada de la porquera Limpia Toca balón Recupera de nuevo El conjunto de Valverde Deñat Deñat para San José Que magaba con buscar a Gorka Juega la pora Aplau de la grada Excelente el equipo de Valverde En estos 32 minutos Valenciaga La pedía Eraso Entre líneas por el centro Sabin Merino Sabin Merino Que hace la bicicleta Saca el centro Verbal en la manda A córner Y que raro Víctor Que no esté por ahí a Duritz Que quiere rematar la cabeza Pero que vaya el primer palo No se esperaba el buen centro Y Vermalik ha estado muy atento Yo creo que ha dudado De ir adelante Ir al primero Ir al segundo Pero el centro es magnífico Llegar hasta ahí Ya significa que Creas peligro Importante Porque llegar ahí Y centrarse en esta zona Siempre Es muy peligroso Para los defensas Y el portero Decíamos que estaba El presidente del Agleti Y no el del Barça Ya sabéis que Bartomeu No ha venido En el palco de Samames Kiko No decía Estoy viendo los suplentes Del FC Barcelona Seguir así a B Jugaba a balón parado Ahí va Beñat Muy cerrado Se la quita prácticamente Luis Suárez De los puños a Ter Stegen El rechace Le va a caer a Rafinha Que evita el saque de banda Ah no Ha levantado la bandera Juanma Sí Se había ido la pelota En esa carrera Con Susa Eta Balón para el Atletic Los suplentes del Barça Piqué, Rakitic Busquets Iniesta Sandro y Munir Banquillo enorme hoy Del 11 titular Si quitamos al portero De los 10 de campo Hay 4 titulares En el Barça Además de Bravo Evidentemente Y en el Atletic Están Herredín Bóveda El Ustondo Quique Sola Gurpegi Akeche Ilecue Cuidado del balón Lo ha sacado Adriano Le cae a Beñat La gente dice Pégale otra vez Ahí le pega a Beñat Saque de puerta Ahora no estaba Ter Stegen adelantado Pero lo intentó Beñat Con esa especie de folla seca Si el control no ha sido el adecuado Y por eso el balón Ya no se le ha quedado tan bien Y Barça que ha salido Ha salido muy rápido Para evitar el Si es la alternancia Que están teniendo A la hora De cuando la tiene Ter Stegen De presionar muy arriba Y cuando rompe la presión Repliegue Se junta Y entonces no deja moverse Otra vez Kiko Que pierde el Barça La pelota en la salida de balón Con la presión del Atletic Otra vez Está funcionando Y si aguanta este ritmo Pero claro A ver cuánto aguanta este ritmo De la Greti también Bueno pero las distancias Repito Son muy buenas Sí No están gastando demasiado A ver ahora Sale a la contra del Barça Mascherano para Sergi Roberto Encuentra espacio Abre la derecha Por ahí aparece Messi Leo Messi Que se va de Xavi Merino Y bien Otra vez En la ayuda San José Que está siendo el hombre escoba Como habitualmente Buena recuperación Despeja El Atleti Pero Uy Parece que Mascherano Podía controlar Lo rechace y lo rebote Una marcha más El Atleti no lo aprovecha Yo creo que hasta Que se vea reflejado En ocasiones de gol O intentar marcar el segundo Cuando está un equipo Tocado Como está el equipo De Luis Enrique Sobre todo la posibilidad Que tiene el banquillo Con Rakitis Busquets Que le puede dar esa pausa Esa tranquilidad Que lo Iniesta Para mí De nuevo Y le ocurrió el otro día Contra el Sevilla Sergi y Roberto Que se hablaba de Arda Turán Que es lo que quieren que haga Pues en un momento determinado A Xavi Hernández Cuando el equipo está tocado físicamente Y se necesita el balón Arda Turán En la segunda vuelta Le va a echar ese cable De posesión de balón A partir de enero Ya sabéis que Arda Turán Y Aleix Vidal Podrán jugar los dos Uno llegando del Atlético Y otro del Sevilla Que vaya dos refuerzos El chollo que tenía Con Xavi Hernández A la hora de media hora Cuando el equipo estaba tocado Que necesitaba el temple Y tener la pelota Y la pausa Con Xavi Hernández sí Y el otro día Lo echó mucho en falta Contra el Sevilla Balón para el Barça Recto a final de la primera parte Entramos en los últimos Diez minutos Y el Barça Que sigue siendo lento No encuentra la manera De sorprender al Atlético Que está muy bien plantado En el campo Y presionando muy bien Desde el minuto uno Vermalen Para Bartra Juega Dani Alves A la derecha Para Leo Messi Que vuelve a perder el balón No está siendo El día de Messi hasta ahora Y lo está notando Y de qué manera el Barça Vuelve a recuperar el Atleti Por el centro Ahí aparece Eraso Miró a la derecha Miró a la izquierda Finalmente tocó atrás Para Beñar Aparece de nuevo Ahí entre líneas Xavi Merino Xavi Merino Ahí está Que recibió de Valenciaga Va a poner el centro Xavi Merino Se da la media vuelta Eraso lo que intentó Bueno si le llega a salir Y al final ha hecho falta Tiene buena pinta Sí, sí Ese Merino La zancada que tiene Como en cara Un 86 Un 87 Alto Ya lo decíamos 18 goles la temporada pasada Alto va bien por arriba Pero rápido también Sí, sí Por eso tiene una zancada De la escuela De Vitolo ¿Sabes? De gente muy corpulenta Pero que tienen gran zancada Después que va ¿No? Uno contra uno Veamos ahí la repetición De la falta Pedía a Bartra La tarjeta Juanma Sí Pero no la sacó Tampoco el colegiado En esta ocasión Le decía a Bartra Alari Creo que amarilla Por esa entrada De El futbolista Del atleti De Raso Juega Leo Messi Ahora por la izquierda Ha recibido Luis Suárez Messi Se mete en el área Rafinha Hoy no le sale una A Leo Veñat La saca de Marcos Por banda derecha Muy alto para Durif Vuelve a recuperar el Barça Juega Bermalen Para el equipo de Luis Enrique Que aplauden la banda Ahí está Mar Bartra Círculo central Todo el atleti en su campo Excepto a Durif Cruza ya la línea Bartra Para abrir de nuevo El campo a la izquierda Donde recibe a Adriano Adriano para Rafinha Ahora Pedro está en la derecha Messi en el centro Alternando posiciones Los tres delanteros del Barça Juega Dani Alves Ahí recibe el Canario Va a encarar a Valenciaga Pero no se atreve En el uno para uno Se apoya de nuevo En corto en Alves Pedro con Sergi y Roberto Otra vez Dani Alves El balón queda para el atleti Pero dice el árbitro Que hay falta Se queja Dani Alves De la entrada en el tobillo Abajo Ricardo Sí, Valenciaga El autor de esa falta Yo creo que fue falta clara Lo señaló así el árbitro Falta que va a señalar Leo Messi Decía Valenciaga esta semana Que tenían que tener cuidado Con las faltas cerca del área Por los dos goles Que marcó el otro día Leo Messi Frente al Sevilla Ahí está el autor de la falta Sabin Merino Que fue el que golpeó Está trabajando muy bien Sobre todo en el aspecto defensivo Y es capaz de llegar también Es el que ha llegado más En ataque Exacto Ayudando a Valenciaga Cuidado la falta Que saca Messi Ayudando a Valenciaga en defensa Y llegando bastante arriba En ataque Balón para Erasso Los dos goles de Valverde Sigue el 1-0 7 para llegar al final De la primera parte Sigue valiendo el gol De San José La pelota para Marc Bartra Bartra para Dani Alves Abre hacia Messi Pegado a la banda derecha Definitivamente Intenta irse de Valenciaga Se va Y hace falta Ahí está el argentino Sacando rápido Apoyándose de nuevo En Sergi Roberto Y en Dani Alves Otra vez los dos Alves para Sergi Roberto Sergi Roberto para Dani Alves A punto de perderla Mete la puntita Valenciaga Aparece Sergi Roberto Y rebañando una vez más San José Que dice que ha tocado balón No, es que yo creo que San José Reclama que el último en tocar Es Sergi Roberto Y que el saque sería Por tanto para el Atleti O se la dieron al Barça La pelota es para Vermaelen Un respiro Hasta el primer tiempo Toda la pinta De bajar revoluciones El equipo se ha exigido mucho Durante 35 minutos Y ahora Estamos viendo al Atleti Replegadito Y esperando cualquier robo Para salir a la contra Pero Muy previsible El Barça Es que no supera Ningún tipo de línea de presión Jugando en horizontal Demasiado Otro balón Que recuperó El Atleti Aunque finalmente Acabó en tierra de nadie Viene por arriba La Port Para despejar de cabeza Y la baja Rafinha Para jugar otra vez Con Vermaelen Para Adriano Vamos a entrar En los últimos Cinco minutos De la primera parte Este tipo de partido Cuando te encuentra Un equipo Como está jugando El Atleti Cuando realmente Se echa En falta Iniesta Busquets Y Rakitic Estamos hablando De gente Contra este equipo Sobre todo Iniesta Yo diría El que pudiera Cambiar Y bueno Busquets Yo pienso que también Va a cambiar Seguro Luis Enrique Y otro estilo Y otro estilo más De dinamismo Con Raiders Otro robo más Del Atleti Iván No sé cuántos Ya Susaeta Saca la falta Aplaude La grada Del esfuerzo Y ahora sí Primera tarjeta Del partido Juanma Sí Se queja Luis Enrique Amarilla Para Pedro Para Pedro Que estaba advertido De la anterior Y que nada Con que hiciera un cuarto De falta La iba a ver Exacto Lo que te iba a decir Yo el tema El cuarto De Susaeta Estaba cansado Se cruza Y tal como llega Pedro Para mí en la menos Falta de toda la que hemos visto Sí, sí Pero bueno Que estaba Sí, sí Cuarto de falta Tarjeta La busca Susaeta Metiendo el cuerpo Esperando que llegue Pedro Que ya le había dicho antes Te he tomado la matrícula Y probablemente ahora Lo mereciera menos Pero Primera cartulina Amarilla del partido La de Pedro Que no está muy de acuerdo Ahí hablaba con González González Le pide distancia Peñar 1-0 Busca el segundo Ahora el equipo de Valverde Antes de ir al descanso El 7 rojo y blanco Que va a golpear ese balón Con San José Echeita La porra Duriz Casi nada En el juego aéreo Ahí va el golpeo Le pega a Beñat Se sale toda la defensa Del Barça Que dejó fuera de juego A todos Tremendo ¿No recuerda alguna vez Juanma? Que haya hecho el FC Barcelona Esto vinto Bueno, porque no tienen altura No tienen demasiado altura Es una buena opción Sí, sí Antes de pelear con las torres Salgámonos Parecía fútbol americano Parecía más que Aunque hay que decir Que el balón acabó en Ter Stegen O sea, que tampoco era Ningún peligro Pero curiosa la salida Ahí en tromba De todo el equipo azulgrana Toda la defensa Vuelve a perder La pelota El conjunto azulgrana Ahí está la mirada La acción repetida Cuatro en fuera de juego Qué miedo me daba a mí Este tipo de jugadas Sobre todo con nosotros Los delanteros No nos enterábamos Nos quedamos enganchados Siempre algunos Es difícil Algunos que otros Sí, tienes que decir A lo mejor una palabra No te enteras A Durita pelea por arriba Con Bartra Juego peligroso ahora Levantó el pie Ante la entrada De Vermalen Hay una cosa En el Barça Las oportunidades son muy caras Cuesta mucho Hacerse con minutos Hoy es una oportunidad Para muchos futbolistas Y que estéis nombrando Tanto a los titulares Que no están Que no están Pues dice poco De esos jugadores Sí, sí Desde luego aquí Hombre, está muy claro Quiénes son los titulares En este equipo Y es verdad que hoy es un buen día Para que algunos Intenten ganarse más minutos Pero está tan claro aquí Lo que pasa es que Cuando haces un cambio No se nota, ¿no? Cuando haces 3, 4, 5 cambios Es cuando realmente ves Que la diferencia Que hay entre los jugadores Que son titulares Esplentes A ver Adriano Se ha ido bien De su saeta La pone en el área Buena la ayuda otra vez De Sabin Merino Llegando desde atrás Y qué bien La cesión de Beñat Para Gorka Que estaba muy atento Y sobre todo Víctor Lo que decías 4, 5 cambios en el equipo Y toda la sala de máquinas El centro del campo entero Que es donde más se nota En este Barça especialmente 2 y medio Para llegar al descanso Gorka Que se acaba buscando a Duritz Y ha sacado la falta De Vermaelen Clara y peligrosa Falta de Vermaelen Es lejana, ¿eh? Es lejana Pero vamos a ver Que se saca de la chistera Pide Beñat el balón Sí, sí Está muy lejos, ¿eh? Pero es capaz Desde ahí Beñat Pero está muy lejos Se equivoca Le echa un cable ahí a Duritz Solo tiene que aguantarle Está de espalda Ahí está Laporte Que se ha acercado también Junto a la pelota Igual le pega Laporte Con potencia O Beñat Vamos a ver lo que Hace ahí el equipo de Valerde Coloca la barrera González, González ¿Le va a pegar Beñat o...? Tiene pinta de Beñat, ¿no? Que el año pasado Yo creo que en la última jornada de liga Marcó un golazo Desde esa distancia Y ahora coge Carrerilla Yo creo que lo va a pegar él Ese golpeo que tiene seco, ¿no? Que suele hacer una... Sí, pero en la distancia Te hace el gol desde ahí A ver Beñat Tres en la minibarrera del Barça Donde se coloca también un jugador del Atleti Parece que va a optar por el centro La pone blandita No llega nadie Y es Bartra en dos tiempos Iba a decir Pero se le adelantó un compañero Y al final El balón acaba en manos de Ter Stegen Aunque alguno pedía falta Dice el árbitro que no pasó nada La saca rápido Ter Stegen Para Pedro Quiere pillar a la desprevenida Uy, 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 Amarilla Sí, Amarilla para Eraso Clara, ¿eh? Clara, se iba Pedro Eraso soltó la pierna Amarilla para el jugador del Atleti Quería salir el Barça Para pillar ahora desprevenida Y descolocada La defensa del Atleti Y la Amarilla clarísima Las ayuda y el repliegue perfecto Y la función de Eraso, ¿no? Que es fundamental, ¿no? Esa salida rápida Que en un momento determinado Te coge... Te has guarnecido Y ha parado la jugada Y una falta importante, ¿no? A pesar de que le... Bueno Ya tiene una tarjeta Y jugará acondicionado ahora Antes era para Pedro Veíamos el rótulo otra vez de Pedro Pero esta es para Eraso El jugador del Atleti Club Último minuto de la primera parte Sigue el 1-0 Vale el gol de San José Puede ser el último ataque del Barça En esta primera parte Pedro, ¿cómo se va? Pedro inicia la diagonal Le tocó Beñat Y pita la falta Y además cartulina amarilla Ricardo Sí, segunda cartulina amarilla Muy protestada en este caso Por Beñat Por esa falta sobre Pedro Falta peligrosísima Recordemos los dos golazos Que marcó el otro día Leo Messi En la última jugada de la primera parte Arrancada de Pedro en diagonal ¿Cómo se ha ido? Le toca por detrás Y aunque continúa la jugada Vamos a ver la imagen Le abre la puerta Luis Suárez con el movimiento Se lleva a la port Y le deja todo el hueco Ahí, ¿no? El movimiento del 9 Es espectacular, ¿eh? Luis Suárez Yo creo que a lo mejor La tira Messi, ¿eh? Sí Yo creo que también Anda que tienen dudas, ¿eh? Bueno, el otro día Tuvo dos y marcó dos Hoy primera falta En el descuento ya Estamos rebasando el 45 De la primera parte Con esto se va a acabar El primer tiempo 1-0 Gana el Algeti Y le llega este regalito Para Messi 20 metros, ¿no? 20 metros Ahí está Casi todo el equipo Vasco en la barrera Va a golpear al argentino Gorka bajo palos Pita Samamés Ahí va Leo La manita El guante de Gorka Que se lo olía Y la mandó a córner Final Se acaba la primera parte Andetik 1 Barça 0 Juanma Castaño Qué paradón Qué mano de Gorka Se colaba Vaya si se colaba Esa pelota En la portería del Atleti Que en el último suspiro De esta primera parte Intensa primera parte Ha buscado el empate El Barça Pero gana el Atleti En el primer asalto De la Supercopa Cómo sube el balón Y cómo baja Y cómo se van los jugadores Rojiblanco Ricardo Al túnel de vestuarios Pues lo primero que hicieron Y lo celebraron prácticamente Como si fuera un gol Fue de felicitar a Gorka Y Reizot Conversaciones importantes Por ejemplo De Valenciaga Con Adurici De De Marcos Con Echeita Contentos por el rendimiento En los primeros 45 minutos Y sobre todo Porque de momento En esta primera parte De la ida de la Supercopa Van por delante Con ese golazo de San José Buena primera parte Hemos visto Ahí estamos viendo La repetición del único gol Hasta ahora Enseguida después de la pausa Con Kiko Narváez Y con Víctor Muñoz Repasamos La primera mitad De esta ida De la Supercopa de España Athletic 1 Golazo de San José Barça 0 La Supercopa de España 1-0 ganará Athletic Al descanso Ante un Barça Irreconocible Es muy difícil Ver a un Barça Hacer la primera parte Que hemos visto Pero Víctor y Kiko ¿Es posible que hagan Una segunda parte Tan bien como la primera? ¿Le va a dejar el Athletic? Yo creo que sí El Athletic Por el gasto Que he visto Que han hecho En el primer tiempo Yo creo que pueden mantener Este ritmo Es un ritmo alto Es un ritmo Pero están muy motivados Y yo creo que Que el Barça Va a tener que hacer cambios Para modificar un poco El juego Y para Para cambiar El partido Hasta ahora Merece Este resultado El Athletic Porque lo ha hecho mejor Porque ha tenido Incluso más ocasiones Y Lo que decíamos Que la posesión Es engañosa El 75% Pero la posesión Del Barça Hoy ha sido En su campo No ha sido En el campo Del adversario Y esa es la diferencia 75-25 La posesión Por el Barça Estamos viendo El golazo De San José Pero ya antes De ese golazo Kiko Decíamos Que estaba cambiando El Barça empezó Con mucha posesión Muy larga Pero muy lejos De la portería de Gorka Sí, con poca profundidad Un equipo irreconocible Con dándole pocas opciones Al poseedor del balón Y aprovechando El equipo de Valverde Para presionar Mucho más coordinado A partir del minuto 10 Hasta el 35 Ha sido dominador Del encuentro Y no lo ha creado A pena En ningún tipo de ocasión En el Athletic Delbao Poca cosa Tiene que cambiar Evidentemente Y sí El FC Barcelona Porque no puede jugar De la misma manera Que ha jugado En el primer tiempo Enseguida salimos de dudas Si hay cambios o no Pausa Y empieza la segunda parte A punto de empezar La segunda parte Hay cambios En el Athletic Ricardo No, no hay ningún cambio Aunque estuvieron Realizando ejercicios De calentamiento Todos los integrantes Del banquillo Con los mismos Que iniciaron el encuentro Y en el Barça Juanma No hay cambios No ha calentado nadie En el tiempo de descanso Pero ahora mismo Acaba de saltar a calentar Andrés Iniesta El primero del Barça Ya está calentando en la banda Y por cierto Ya le ha pitado Algún seguidor del Athletic No se olviden aquí De Andrés Iniesta De aquel incidente Con Amorevieta Hace cinco temporadas Bueno, de momento Sin cambios Calienta Iniesta Nadie en el Athletic Comienza la segunda parte 1-0 para los Leones Comienza jugando El equipo de Valverde De Marcos Para Susaeta Salió Vermalen con todo Intenta robarla ahí Adriano Para evitar el córner La saca bien Al pie de nuevo Para Vermalen Pero se la entrega directamente A San José Aunque en el control Se la entregó a Luis Suárez Viene Valenciaga Desde la otra banda Vuelve a despejar Vermalen de cabeza Ahí está Luis Suárez Ese balón Que nadie lo controla En este inicio del segundo tiempo Vuelve a jugar Susaeta Por banda derecha Grasso la manda afuera Banda para el Barça Vamos a ver si cambia La decoración De este inicio del segundo tiempo Con respecto a cómo empezó el partido Sobre todo por las cosas Por el equipo de Valverde Estamos viendo ahora La primera jugada La incorporación por banda derecha De Marco Va a seguir presionando Cuando la pelota la tenga Ter Stegen Cuando rompan esa presión A ver ahora el Barça Cuando rompan esa presión Replegarán Se juntarán Y harán las múltiples ayudas Que hemos visto Y lo que estamos a expensa Es de ver el cambio Que puede hacer el equipo De Luis Enrique Ya sea en jugador O en altitud Porque en los primeros 45 minutos Ha estado a merced Con un partido Y un juego Muy muy previsible Por parte del equipo Blaurana Desde luego Vamos a ver cómo empieza Esta segunda parte Con un Barça Que por ahora Nos parece un buen Más o menos De la primera mitad Con posesión larga Muy atrás Con la presión del Atleti Prácticamente lo mismo Que empezó el partido Víctor Sí, sí Ha empezado prácticamente igual Vamos a ver si Luego las consecuencias Son diferentes Pero ahora mismo Vemos a Al Atleti Que está convencido En lo que ha hecho Durante el primer tiempo Y sigue de esta manera Ha vuelto a robar la pelota Obligando a jugar Muy atrás Con Ter Stegen Vuelve a ganar la bola Ahí en el círculo central El Atleti Jugaba Laporte La pelota de Beñat A la izquierda Para Valenciaga La pide otra vez Beñat Que tiene espacio de sobra Para controlar Para pensar Y para sacar el centro Al área Donde intentaba llegar ahí Susaeta Habrá saque De puerta He visto la experiencia De Llan Como se ha girado Lo ha tocado un poco Y bueno El balón ha pasado Y no ha surgido Absolutamente nada Veamos el gesto De Valverde Fuera del banquillo Ricardo En este inicio del segundo tiempo Sí Lo hizo al principio Del partido también Prácticamente los 45 minutos De pie Atención a ese golpe Que se ha llevado Ahí un jugador Del Atleti Pedro con Echeita Otra vez Pedro Protagonista hoy En casi todos los ríos Del Barça Está hoy El canario Lo mismo que da más El cantel A la hora de moverse Presionar Y de meterle ese ritmo Tiene gran calentura Impotencia En el día de hoy Pedro Que quiere estar en todos lados Sí, sí Aquí fíjate También se precipita Se sube casi en el hombro De San José Que luego le engancha Ahí con el Con el brazo En la cara En fin Otra vez Pedro Protagonista Que recordamos Tiene amarilla Ha mostrado dos González en la primera parte Para Pedro en el Barça Y para Erasso En el Atleti Balón ya en juego De nuevo para los locales El público ya se sienta Venía de comer el bocadillo El centro de Sabin Merino al área Lo corta más Cherano La pone de primera Salves Salves para Rafinha Otra vez la presión Otra vez la falta Juanma a favor del Atleti Sí, pues el arranque De la segunda mitad Sí, va a subir La túnica de la primera De momento no han cambiado Mucho las cosas Vamos a ir a Juan Carlos Unzuel Ayudante de Luis Enrique Del banquillo Una imagen también habitual En el banquillo del Barça Pero no ha asomado Luis Enrique Yo esperaba en el Barça Un cambio de actitud Pero de momento Ni una ni otra Y es que el Atleti No le está dejando Ojo a la falta Que va a sacar Beñat 1-0 para los locales Aplauden la grada En San Mames La mirada de Beñat Con casi todas las torres Ahí buscando ese balón Por arriba Ahí va el golpe ¡Oh! El remate queda suelto Armaba la pierna San José En el área pequeña Se monta el barullo La saca finalmente La defensa azulgrana Pero mete la pierna De nuevo Para recuperar Erasso Juega Valenciaga Xavi Merino Quiere irse de Rafinha Banda para el Athletic Dice el árbitro Yo se quejaba Pero dentro del área Hay juego peligroso Pero por ambos jugadores La pelota se queda arriba El centro de Beñat Es muy bueno Él amaga porque cree que puede salir De nuevo el fútbol El fútbol de Barcelona Al fuera de juego Va a salir Iniesta Se prepara Iniesta Mientras hay Merino Veíamos como le leía La cartilla del árbitro Y ahí está la revención De la jugada Y lo que decía Kiko Levanta la pierna Ahí los dos Al final deja salir el árbitro Y Luis Enrique Que no va a esperar mucho Para intentar cambiar La decoración del partido Y para ello va a confiar En Andrés Iniesta Que va a ser el primer cambio Cuidado ese balón Que queda corto Pedro Pedro lo puede aprovechar Al larguero Y en la línea Prácticamente La ha tenido Pedro Para empatar el partido La que ha tenido El canario Aprovechando el error En la defensa Del equipo local Se cantaba ya El empate Pero pegó en la madera Y no rebasó La línea de gol Y lo ha hecho bien Pedro Realmente Ha aprovechado el balón Ha disparado A puerta Y ha sido un gran A romper Como alguien Pegarle ahí Fuerte Pero El balón No acabó de entrar Cuando cantaban Ya prácticamente En el banquillo Y a jugar en el empate Ahora joda de nuevo Rafinha de tacón Para Messi Bueno el recorte Le quiere tirar el túnel A Eraso Pero dice Por aquí no vas a pasar Ahí está Duriz Y esto lo ha hecho Eraso Varias veces El ayudar a los compañeros Y recuperar el balón Que lo ha hecho francamente bien Buen trabajo Ahí de Eraso En esa recuperación de balones Parece que ahora el Barça Reacciona Le quiere meter una marcha Más al partido Messi entre tres rivales Sacó la falta Y ya está hablando Luis Enrique Con Iniesta Juanma Nada Ha calentado cinco minutos Yo creo que Luis Enrique Ha visto que la tónica Lo decíamos Era exactamente igual Que en la primera parte Y quiere hacer el cambio Y ya Ahí va Luis Suárez El Barça de nuevo a la carga Luis Suárez la pone para Messi Las manos de Gorka Para mandar la córner Dos ocasiones En dos minutos Ahora sí que parece Que reacciona El Fútbol Club Barcelona La que ha tenido Pedro Que evitó el larguero La que ha tenido Messi Que ha evitado Gorka No le intenta pegar Con el interior al palo derecho Pero le pega demasiado Con la parte de dentro Y por eso la pelota No le va al palo derecho Le va casi al centro Pero eso es Y Luis Suárez que ha estado Extraordinario Porque ha esperado el momento A que llegase Messi Para poder disparar Desde el punto preferente ¿No? El punto de penalti Ojo al córner Seis minutos de la segunda parte Ahí va el lanzamiento De Dani Alves Muy abierto Venía a buscarla Sergi y Roberto El balón queda suelto En el área Despeja la por como puede No quiere ni verla Ahora Eraso Primeros momentos De cierto agobio En el partido del Agleti Minuto 50 En los últimos dos minutos Dos llegadas muy peligrosas Y ahí está Iniesta preparado ¿Quién se marcha? Juanma Se retira Rafinha Entra Iniesta al campo ¿Y dónde va Alves? Ah, iba a sacar de banda A sacar de banda Se marcha Rafinha Y Iniesta Entra en el terreno de juego A la hora de cambiar ahora Estaba hablando con Sergi y Roberto ¿No? Vamos a ver Ahora Iniesta Lo decía Víctor ¿No? En el primer tiempo A la hora de cuando te presiona Un equipo muy bien Como lo está haciendo Es un futbolista Que tiene buen giro Que tiene buen control Y a la hora de romper esa presión Yo creo que Iniesta Va a ser un desahogo Para el FC Barcelona Que Luis Enrique Tengo la sensación De que no ha querido Señalar a nadie En el primer tiempo Le ha dado al equipo La oportunidad de empezar Y cuando ha visto Que seguía Con las mismas maneras La misma forma Ha dicho Vamos a cambiar Ahora sigue funcionando Y de qué manera La presión del Atleti Sabin Medino Línea de fondo Me gusta ¡Gol! ¡Del hombre gol del Atleti! Marca Duritz el segundo Otra vez la presión del Atleti Otra vez la jugada de Sabin Medino Por la izquierda La puso como Los Ángeles Y aprovechó el rechace a Duritz Para poner de nuevo en pie a Samames Segundo del equipo de Valverde Atleti 2 Barça 0 Justo cuando había entrado Andrés Iniesta en el campo Y el Atleti que da un pasito más Para levantar un título Y da el segundo golpe Al Barça de Luis Enrique Atleti 2 Barça 0 Ruje la catedral con dos futbolistas La felicitación fue para el artífice de esa gran asistencia Se marchó en carrera Dani Alves Sabin Merino Se la puso de una forma maravillosa A Duritz que remató otra vez La temporada Pasa 26 goles Este año inicia De la mejor forma posible Con ese remate de cabeza Atleti 2 Marcó a Duritz Fútbol Club Barcelona 0 Le cayó el marrón a Mascherano Y ahí la diferencia se nota Víctor Bueno sí Pero lo fundamental Se ha ido el centro De Merino Porque ya se había ido en el primer tiempo algunas veces Por la banda Y ahora ha producido este centro Ahora con la izquierda Y el remate magnífico Pero eso lo puede hacer a Duritz Porque es su característica principal El Barça dificultades ahora mismo ¿Cómo está Samamé? Recuerden que Lleva 31 años este club Sin levantar un título Otra vez había No cierto pesimismo en la ciudad esta mañana Sino de bueno Es que el Barça No se puede hacer nada contra el Barça Bueno pues Minuto 53 de la final Partido de ida 2-0 para el Athletic Luis Enrique ha puesto a calentar a Rakitic Es evidente que quiere mantener la posesión en el centro del campo Cree que es ahí donde está el problema del Fútbol Club Barcelona Ojo al Barça Pierde 2-0 Para ganar 6 Primero hay que ganar 5 Y este se le pone complicado Se le pone complicado el partido al Fútbol Club Barcelona Que no despierta tampoco en el inicio del segundo tiempo Aunque recordamos las dos que ha tenido El balón al palo al larguero de Pedro Y la parada de Gorka El remate de Messi Pero el segundo ha llegado para el Athletic No cambia tampoco en esto el equipo vasco Kiko No, no San José y a Duric Si lo decíamos en los primeros También 45 minutos Que hay pocos cambios Y marcando la diferencia Merino en el día de hoy ¿No? Otra vez Ahí va de nuevo Sabes Merino Después de otro balón Que ha robado San José Que está espectacular en el centro Su saeta desmarca el primer palo Llegando a Duric desde atrás El partido la verdad que ahora está precioso No tiene más remedio que arriesgar el Fútbol Club Barcelona Y ahí te puede el orgullo Yo espero ahora ver el orgullo del Barça Ahí va Messi Messi para Luis Suárez Se desmarca Messi Luis Suárez ahora le tiró a puerta La pedía Messi en el desmarque Pero le pegó el uruguayo Saque de puerta para el Athletic Club Y el que peor lo está pasando Es Alves ¿No? Porque con Sabin Tiene dificultades Tiene una carrera Una zancada larga Ahí vemos como Como se va claramente ¿No? Lo deja detrás Y el centro es extraordinario Y como le gana luego a Duric por arriba Qué maravilla Duric Qué maravilla Duric Qué remate Incómodo ahí Porque está Macherani A pesar de ser en más alto Pero tiene que Echarlo a un lado Y dónde la pone Y cómo siguen saliendo jugadores Porque la temporada pasada Fue el año de Williams Por la irrupción que tuvo un futbolista Que hoy está lesionado Que fue titular y marcó el gol Frente al Barça En la final de Copa del Rey Y hoy por ejemplo este chico Que la temporada pasada Está en el filial Y hoy se está saliendo Cómo se fue a Duric Ahí veíamos en la repetición A celebrarlo Pegado a la grada Se lo comían ahí los aficionados 2-0 10 minutos de la segunda parte Está cayendo el Barça El campeón de Liga Y el campeón de Copa Y el campeón de todo La temporada pasada Frente a este gran Athletic Club de Bilbao De Valverde Messi Que parece que lo quiere arreglar Se asocia con Andrés Iniesta Este para Luis Suárez Que la manda directamente fuera Lo aplaude la grada Cómo está disfrutando Ricardo el público Es que están muy 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 metidos Es verdad que había pesimismo Llevan una victoria De los últimos 26 partidos Frente al FC Barcelona 6 finales perdidas Pero desde el primer inicio Del encuentro Están muy metidos Presionando Y demostrando que son Una gran afición Oiga el Barça Iniesta No llegó Luis Suárez Sergi Roberto Despeja Valenciaga Se la lleva Susaeta Cómo se ha ido De Adriano Tiene carril por delante Tiene espacio Ahora se frena La pide el aso En el centro Pero espera que lleguen Más efectivos por detrás Y ella aparece ahora De Marcos No está Pedro Tampoco lo ve muy claro Se acaba la falta De Marcos Y ahora sí A la segunda La pito del árbitro El árbitro es un De aquellos que Que no deja jugar demasiado No es el que deja Deja seguir Deja seguir No aquí Ya has visto quien estaba en el lío Le hace falta Lógicamente Pero en muchas jugadas No es un árbitro Que deja jugar Que deja Que el espectáculo siga Está Rakitic Mientras vemos a un Zue Veía a Luis Enrique Hablando en el banquillo Ya nos apuntaba Juanma Que está Rakitic Preparado Va a entrar el croata Antes se saca la falta Veñada Cuelga de lomo en el área Madre mía El salto de Aduri Que se suspende en el aire Como siempre Pero no llegó a tocar esta vez Luis Suárez Quería despejar Le pegó a Laporte Chaque de banda Se quejaba ahora a Laporte Yo creo que tenía ahí Un cruce No sé si Algún tipo de contacto Algún golpe con Luis Suárez Y eso le estaba recriminando Ahora a Gonzalo González Eso tiene que mejorarlo Laporte También el transcurso De la temporada pasada Cogía algunas veces Algunos cabreos Con los árbitros Y eso Y se desconcentraba Y venía una jugada Veía ya como rival ¿No? Al colegiado En vez de al jugador Del otro equipo ¿No? Es algo que debe de mejorar Sobre todo para el tema De la concentración ¿El Rakitic Rakitic por quién? Tiene toda la pinta Sí, Roberto Tiene toda la pinta ¿No? De que Va a dejar ese centro Al campo Con Mascherano Iniesta Y Rakitic Está a punto de entrar Y sacar a Rakitic Significa sacar oxígeno ¿No? Sacar gasolina Súper un poco Tiene un buen golpe Pero también Diferente ¿No? El juego Respecto a Segi y Roberto Es cierto Que la diferencia Es obvio Y lógico Con el tema Segi y Roberto Y Rafinha Al igual que cuando juega Iniesta Y Rakitic Pero tampoco Sería injusto Señalar cuando El equipo Luis Suárez Leo Messi Hay muchos jugadores Que están sufriendo Y que tampoco En el día de hoy Están dando No la cara Por eso Naturalmente El ataque Es lo que Era el punto más fuerte En el primer tiempo No ha existido Hoy no ha dado la talla Nadie En el Barça Cae un poco de chirimiri Veamos ahí En la imagen del palco Está empezando a llover un poquito Está lloviendo Y bueno La previsión era Que empezaba a llover A las 11 de la noche No ha fallado Y temperatura fresca Con lluvia El tiempo Siempre lo clavamos A las 11 decían que llovía Y ha llovido El apoyo del público Yo creo que es importante Ahora Para mantener la intensidad Ahora el Atleti Empezará a estar cansado Y si el público Apoya y aporta Lo que tienen ahí Yo creo que les da Esa sabia Para mantener la intensidad Que bueno Va a intentar Recuperar el Barça Su juego Y hacer algún gol Porque es fundamental Hacer algún gol Yo creo que hoy Ha sido el equipo Valverde Y los jugadores Que han contagiado De esa ilusión Y el creer A la afición Que veíamos Fuera Muy pesimista Hay que meterle ritmo Ellos vienen cansados Estamos viendo un equipo Ramplón Y ellos están muy muy fuertes Y mira que siempre La afición de la Atleti Tiene Tiene moral Tiene muchísima moral Hoy ha sido a veces Segundo en el Barça Estaba cantado Sergi y Roberto Se retira del campo Entra Iván Rakitic Así que ya se parece Esa medular A la medular Del Fútbol Club Barcelona En los partidos En los que jugaron El once de gala Media hora Le queda por delante Al partido Entró hace un ratito Iniesta Entra ahora Rakitic Formando ese centro Del campo Junto a Mascherano No ha tocado la defensa Tampoco ha tocado A los tres de arriba Dos cambios De momento Ninguno ha hecho Valverde Juega Rakitic Primera que toca Messi Alves De tacón para Messi Messi en una baldosa He hecho un regate Dos Se apoya de nuevo En Rakitic Rakitic para Dani Alves Con ese seis Que ha heredado Cuando se marchó Xavi Alves A la derecha De nuevo para Rakitic Esto lo que ha hablado Fíjate la manera De narrar Manu No tiene más remedio Porque toque En corto, horizontal Si pero ya Ahí tocar Crea dificultades Para el Atleti Porque en cualquier momento Puede aparecer Ese pase final Iniesta Luis Suárez La pared Aparece también Adriano Adriano pone el centro Intenta el remate De cabeza Messi Lo consiguió Pero Muy bombeado Sin ningún problema Para Gorka Y siguen hablando Unzuey Luis Enrique En el banquillo Que ya han hecho Repito Dos cambios Queda media hora De partido 2-0 San José Y a Duriz Ganando Los locales Pelota larga De Gorka Salta por arriba Duriz El rechazo Lo intenta buscar Xavi Merino Ahora Era Susaeta Para Eraso Eraso la baja bien Con buen criterio De Marcos La pone al espacio No se entendió Pero al final Se acaba aprovechando Del error De Adriano Susaeta Que saca el centro Con la izquierda No llega A Duriz El despeje es malo Que bien Ter Stegen Traga saliva Luis Enrique Barça 0-0 Athletic 3 Volvió a marcar A Duriz Ricardo Y cambió esta vez De esquina Se fue a la otra esquina Después de otro golazo Se estrena El futbolista El máximo goleador De la temporada pasada Al que felicitan Todos los futbolistas Del Atleti Que inicio De partido Que buenas sensaciones Del equipo De momento 3-0 El segundo En la cuenta personal De Duriz Es que si hay un equipo Que puede zarandear Al Barça En esos minutos locos Que decía Kiko Es este Atleti Pero es que al Barça No le dejan reaccionar Entra Iniesta Y marca uno Entra Rakitic Y marcan otro Hoy hay una diferencia Manu Que no son unos minutos Hoy llevamos 55-60 minutos Llevamos una hora De un juego Realmente bueno Es un robo de pelota Se confía a Adriano Coge su saleta Por banda derecha Hay un rechazo Un rebote Y a Duriz Con algo de suerte Pero controla muy bien Y define 3-0 Samamel A Catedral Disfrutando Y un partido En el que todavía Nos queda mucho por ver Porque hay mucha calidad Rakitic Iniesta Luis Suárez Sobre todo Leo Messi Y yo creo que el público Está manteniendo la intensidad También Porque están apoyando A su equipo Lo ven claro Ahora sí Llevan mucho tiempo Sí, sí 31 años En la final de Copa del 84 Lo pedía ahora a Duriz Se lo está diciendo A sus compañeros No bajéis los brazos Intensidad Cabeza Era el mensaje Que le estaba diciendo Ahora mismo el delantero El que no se lo cree Juan Manuel Luis Enrique Bueno Se metió en el banquillo Después del tercero Del Atlético Con un gesto clarísimo De desesperación No le gusta absolutamente nada Lo que está viendo Y es consciente De lo complicado Que se le pone al Barça Conseguir este título Ahora efectivamente Como comenta Ricardo La gente que está aquí En el estadio Vota con la camiseta Del Atlético 3-0 Miran al marcador Y algunos casi no se lo creen Ojo al problema Que está teniendo este Barça De Luis Enrique En esta pretemporada Con los goles encajados Cuidado que ahí va de nuevo Ahí va la carga Buscando el cuarto Sabin Merino El taconazo Maravilloso para Era eso Que la ponía de nuevo Buscando la cabeza De Aduriz El huye en la grada El otro día En la Supercopa Europa Ganaron Pero encajó cuatro Del Sevilla Ha estado encajando Bastantes goles En esta pretemporada Y hoy lo ha hecho tres Ya en el Atlético Y Macherano Que lo está comentando Ahora Luis Suárez Mira la bronca Levantando el brazo Juanma No se está fijando Macherano con Luis Suárez Teniendo problemas A la hora De las ayudas De la lucha Que estábamos comentando El equipo Ahora mismo Son muchos los reproches Que hay en el campo Porque le están pasando Por encima Y tanto Macherano Como Pedro Son dos de los jugadores Que han estado más Sufriendo Por ese carácter Y la forma que tienen de jugar Y prepara un cambio Valverde Ricardo Sí Ya está hablando Con otra de las perlas De la cantera Del Atlético Lleque Llevan varios minutos Hablando el entrenador Y el jugador Y va a ser el primer cambio En las filas del equipo Quedan 25 minutos Queda mucho partido Queda la vuelta el lunes En Barcelona En el Camp Nou También a las 10 de la noche Lo veremos también en Telecinco Pero madre mía 3-0 Le está ganando el Atlético A este Barça Desdibujado Zarandeado Desconocido en la catedral Y es difícil Que le pueda hacer gol Ahora el Barça Al Alleti Porque las distancias Siguen siendo muy buenas Y no es sencillo Que el Barça Creo que se les de gol A pesar de que Ha creado dos Al principio Ahora mismo Yo lo veo difícil Que el Barça Puede hacer gol Vamos a ver Se prepara ese cambio En el equipo de Valverde Pero juega el Barça Mascherano Para Rakitic No le ha dado tiempo A Iniesta Ni a Rakitic A intentar meterse en el partido O meter a su equipo En el partido Porque a cada cambio Ha respondido el Atlético En un gol Dice el árbitro Que no hay falta Sobre Messi Sale a la contra Susaeta Adúriz En el centro Ya está colocado Erasso Que le tira el desmarque Y fuerza el córner A Durri La manda fuera Mascherano Si va a hacer el cambio No, no Leco es un chamán Que tuvo la oportunidad De ver el partido Contra el Cádiz Que jugaba en banda derecha Con mucha Mucha profundidad Va a ser Mira Sale al aplauso Se va a caer esto Ojo al cambio Y cuidado Como va a sonar Chamame Ricardo Así responde al cambio Perla por perla Así despiden A uno de los protagonistas Del encuentro Lo escuchamos Ahí está Sabio Inverino Que se retira Cuando empieza a apretar Un poco más la lluvia Aquí en San Mamés San Mamés En pie Para despedir El asistente Del primer gol De Adúriz Va a entrar Lecue En el primer cambio Del equipo de Valverde Apunta maneras el chaval Ahora hablamos de Sabio Inverino Pero muy bien Y como le reciben también A Lecue Vamos al córner 3-0 Ganará el Atleti Ojo a la jugada Balón parado Lo bota de nuevo Beñat Ahí va el envío Hacia el punto de penalti Y el remate La por de cabeza Gran pinta Gran partido El realizado Por a ver Que ahí Ahí Uy Pues va a pitar Penalti O le ha sacado Tarjeta amarilla Daniel B Ha pitado penalti Penalti a favor del Atleti Ha sacado Beñat de esquina La pelota había acabado En la mano de Ter Stegen Pero González González Para sorpresa De todos De los dos equipos Y también del público Ha pitado penalti Ahí lo hemos repetido Ha tenido algo Con el Che Bueno Bueno ¿Dónde vas? En el área pequeña Lo ha pitado Además lo ha pitado Antes de que rematara Según está rematando Ahí está poniendo la jugada repetida Alves se echa encima Del jugador del Atlético Incomprensible Es un penalti Que si lo ve el asistente O el árbitro Clarísimo Se desentiende Le pega un empujón Increíble lo que hace Alves Pero el balón no estaba por ahí Parecía que la jugada Había acabado sin más El árbitro lo vio Penalti Vaya, vaya La que acaba de ver Vaya día de Alves Vaya día de Alves Y ojo que Aduriz puede hacer Hack trick Y marcar el cuarto 11 metros Golpea Aduriz Gol 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 De Aduriz Que lleva tres La gente se pellizca Se miran unos a otros Y dicen Es cierto lo que estamos viendo No El Barça Cuatro Cuatro Lo está haciendo el Atlético En Samamés En la ida de la Supercopa de España No se lo pueden creer Pero es cierto En Telecinco Atlético Cuatro Barça cero Marca Aduriz Ricardo Ya lo dijo ayer Valverde Había que insistir Había que insistir Que algún día podría llegar El primer título Hack trick de Aduriz La temporada pasada Marcó Ocho goles De diez intentos De penalti De momento En su primer penalti De la temporada Lo ha conseguido Barcar Hat trick para Aduriz Gana el Atlético Cuatro cero Bueno esta ya es la derrota Más importante De la etapa de Luis Enrique Como entrenador del Fútbol Club Barcelona Es preocupante el resultado Desde luego preocupante Que lo tiene muy complicado Para conseguir el quinto título Y por tanto No habría Este año natural Y muy tocado También el técnico Con la alineación Que ha puesto en el día de hoy De hecho Él mismo se ha dado cuenta Al empezar la segunda parte Que había que cambiar Todo el centro del campo Pero bueno Parece que ha llegado tarde Y que el Atleti No le ha dejado En ningún momento Reaccionar De hecho Estamos en el minuto Casi 70 Y no ha aparecido El Barça en el partido Aunque recordamos Que ha habido dos ocasiones Pero no ha aparecido El Barça en el partido Esquiciado Y una muestra más En la jugada Que no viene a cuento De Dani Alves Desentendiéndose del balón Pegándole un empujón A Echeita Y haciendo un penalti Claro cuando la pelota Ya le había Hasta superado No viene ni a cuento Te sorprende Cuando ves el marcador Ahí 4-0 Sí Pero cuando ves Lo que estamos viendo En el terreno de juego Es totalmente merecido La diferencia Que estamos viendo En el marcador Y sobre todo Preocupante 8 goles encajados En dos partidos El otro día 4 Ante el Sevilla Y hoy 4 más Y sobre todo La banda derecha Yo creo que ha sido Sí, sí Caldero Y ha estado bastante Y incluso el tercer gol También Alves Ha sido el que ha puesto El balón El último balón A ver que llega ahora El Barça Luis Suárez Recibió de Iniesta Messi a la grada Lo celebra San Mames Que está en el minuto Casi ya 70 Atletic 4 Sí, sí 4 Fútbol Club Barcelona 0 Va a salir Sandro En el Barça Va a ser el tercer Y último cambio Del conjunto de Luis Enrique Me estaba acordando ahora De los socios De toda la vida Del Atletic A los que este partido Les ha pillado de vacaciones Y le han dejado el abono Pues nada Un amigo al vecino Aquí fuera Están volviendo Estarán viendo en la playa El partido Y estarán diciendo Macho Voy a faltar El mejor día De la historia reciente Tengo dos mensajes De dos de ellos Está que tarifa Es que le han dado el abono Bueno, vamos a ver Yo estoy de vacaciones Pero se están perdiendo Una noche histórica La está viviendo A través de la tele Por cierto Estamos viendo ahora Como muchas de las escaleras De la grada De las bocanas Que hay Por las que sale el público Ricardo Como muchos se van Pero para refugiarse de la lluvia Que cada vez cae más Sí, sí Es más intensa Decían cuando construyeron Los amamés Que podían haber tapado Del todo el estadio De eso se quejaban Algunos aficionados Porque para Que hicieran un estadio nuevo Pues les compensaba Y muchos han decidido Resguardarse la lluvia Bueno, vaya Vaya noche Del Athletic Club de Bilbao Vaya baño Que le está pegando al Barça Hay que decirlo así Vaya baño Y ojo que no ha acabado A Duris Bien, Bartraora cortando Pero aprovecha el rechace Beñat Madre mía El Barça está El Barça está Que no se entera de nada La pelota le cae De Nueva San José Ganan todos los rechaces Valenciaga Juegan los de Valverde De nuevo el balón Jugándolo Lecue Lecue que se quiere ir Y se va también De Dani Alves Que le iba agarrando Aunque el balón ha salido Saque de puerta No ha podido con Xavi Melino Va a soñar Dani Alves Con cachorros Va a soñar con todo el mundo Ahí va el cambio Se va Pedro Se va Pedro Del campo Vamos a ver Entra Sandro Es el último a cambio Del conjunto de Luis Enrique No sé si pueden cambiar O no las cosas Desde luego el Barça Tendría que marcar Para tener opciones De remontada En la vuelta Desde luego meterle 5 Al Athletic En el partido Bueno 4 para forzar La prórroga Se antoja muy complicado Por mucho Messi Y Luis Suárez Que estén en el terreno De juego Y todo el equipazo De estrellas Que tiene Luis Enrique Pero hoy desde luego Esta es una losa Que pesa demasiado Para intentar levantarla El lunes En el campo Para el Barça Hacer un gol Es importante Sí Yo creo que la eliminatoria Es complicado Porque tal como Está jugando el Atleti Las distancias son muy buenas Están muy concentrados Están muy motivados Es difícil que el Barça Pueda crear ocasiones de gol Ahora mismo Después hay otra cosa Lo que es el tema moral La inyección que para el equipo De Valverde Y sus jugadores Este resultado A la hora de encarar El partido en el Camp Nou Diferente de ir con dudas De ir con complejos Que es lo que no hemos visto En el día de hoy Para nada En este equipo Ahí está ahora Llegando Lecuen Estaba muy fino Tampoco Alves Ahí en el uno para uno Un poco lento Pero dejó el córner El Barça en el Camp Nou Cambiará la actitud Y sería completamente distinto Cualquier cosa puede ocurrir Es cierto Eso es verdad Que cualquier cosa puede ocurrir Pero La que se están llevando hoy No se la quita nadie En el marcador Y en el campo Hay veces que ocurre En una de las dos cosas Hoy en las dos Ahí está Rakitic Rakitic saca el córner Casi se estorbaron ahí Entre Bartra y Luis Suárez Beñat que controla de cabeza Es Susaeta El que juega de nuevo para Beñat Se estira el Atleti Repliega a filas el Barça Aguanta el balón el 7 Rojo y blanco La pone al espacio Y ya va cansado Lleva Sandro también Ahí que es el chaval Ahí se notó La de Apulina Mira que presión Sigue presionando Viene de Marcos también Para evitar que saque con comodidad El balón el Barça Minuto 72 Y eso es el estado de ánimo El 4-0 Ritchie Que está más alto Más guapo Más fuerte Te olvida del cansancio Y de la excusa Jugando de nuevo el Barça Bien Valenciaga Anticipándose a Luis Suárez Laporte Para Gorka Que vuelve a jugar en largo Ahí no va a llegar Eraso Toda la ventaja es para Vermaelen Mascherano A pelotas para Adriano Como se lo está pasando El público en Bilbao Esta noche Inolvidable Hay recadito que le han dejado A Adriano ¿Quién era? Iniesta ¿no? No sé si En la acleta y Ricardo Acaban de llamar ahora mismo A Gurt Peggy Estaba hablando Valverde Con uno de sus ayudantes Yo creo que eso va a ser El nuevo cambio en la fila Del conjunto de Valverde Hay que dar descansito también A los defensas Porque el lunes hay partido importante Y el jueves hay partido de Europa League También frescura ¿no? A la gente de atrás Que lleva un gran tute Un gran despliegue Un gran trabajo físico ¿no? Son muchísimas las ayudas Y tarde o temprano Se tiene que notar Pero es que esto facilita La labor de un equipo ordenado Y es al tran tran Como está jugando Es irreconocible este Barça Víctor esta noche Ni con Iniesta ni con Rakitic Ha cambiado la decoración No porque el La decilio está haciendo muy bien El público está apoyando No es sencillo cambiar Un partido La decoración de un partido Es A ver ese balón fuera de juego Creo que sí Por un poquicho Fuera de juego de Luis Suárez Vamos a entrar en el último Cuarto de hora de partido Y está ganándole 4-0 El Atleti Club Al Barça Ahí estamos viendo la repetición Por poquito Fuera de juego Viene el asistente ahí Así suena Sambames Para el Barça Un gol ahora mismo es importante Pero tienen que tener el balón Y realmente ahora es cuando menos Tiene el balón el Barça Lo ha tenido En su propio campo No lo ha tenido En campo contrario Y ahora no lo tiene Realmente ahora hay Bastante igualdad En cuanto a tener el balón A pesar de ese dato Tan engañoso al descanso Que ya comentaba Kiko Cuando empezaba la segunda parte 74 de posesión Para el Barça En la primera mitad Por 26 del Atleti Lo que pasa que claro La posición ha sido En su área casi Muy lejos de la portería De Gorka Bueno el control de Iniesta Que detalle de calidad Que la grada de Sambames Le silba No le perdona A Andrés Iniesta Balón de Su Saeta Lo vuelve a cortar Bartra Mascherano Para Messi Que bueno El toque de primeras Como había visto A Dani Alves Que tiene espacio Pero viene a ayudar Peñat Devuelve Alves El balón a Messi Aunque le llega Sin embargo a Sandro Sandro otra vez Para la Argentina Dentro del área Puede marcar Apareció La Ford Para mandar la córner Buena llegada ahora Al contragolpe del Barça Mira un Zue Con el tema de la jugada Balón parado Sabe que todo está en un gol Juanma Si, si, claro Es que por sorprendente Que parezca Un gol Podría meter al Barça En la eliminatoria Está preparado ya Urpegi Pero antes el córner Lo saca en corto El Barça Vamos a ver Iniesta Lo que inventa Cerca del pico del área La pone atrás Hay dudas Imprecisión Ahí entre Adriano y Rakitic Finalmente la cuelga Alves El balón Lo Golpeó Bartra Y ahí va el cambio Ricardo Bueno está esperando un poco Yo no sé si hay algún futbolista Del Atleti que tenga algún tipo De molestias Estaba preguntando por Beñat Y ahora es Eraso Sí, el futbolista Que la temporada pasada Cuajó Una sensacional campaña En las filas del Leganés Con todo el estadio en pie Para una de las novedades Del equipo Así le despide a San Mames Realmente ha hecho Un gran partido El Aso Sobre todo En ataque Pero sobre todo En defensa Creo que ha sido Un jugador que ha ayudado Siempre en todas las salidas De creación del Barça Y ha estado Francamente bien Se ha llevado una tarjeta En un momento determinado Pero era necesaria Y yo creo que ha hecho Un gran partido ¿No? Junto al joven Sabin Que ha salido antes Yo creo que han sido Importantes Muy importantes Para este triunfo del Atleti Se pone en el doble pivote Con San José Y Beñat Y Beñat adelanta Un poquito la posición La temporada pasada Ya jugó muchos partidos Ahí Beñat Donde realmente rinde Y mucho En el doble pivote Pero ahora con el cansancio Va a estar liberado En el aspecto Algo defensivo Y ahí con balón Puede conectar Con Aduric O con Leco En banda izquierda Está jugando el Atleti Ahora con cuatro centrales Sí, con San José Tiene que buscar de nuevo Al Kratarrakitic Que va a colgar al área Pero la ventaja es de De Marcos Que saca el balón Mascherano También queda Bastantes minutos Como para que el Atleti De un pasito atrás Y le deje la pelota Al Barça Vamos a ver si eso ocurre o no El paso atrás Lo tiene que dar el Barça Al Atleti Porque el Atleti Va a seguir de la misma manera Lo está haciendo muy bien Ahora pitado Falta Pero la del círculo central Juanma Sí Esa es la que sacan ahora De nuevo el FC Barcelona Mascherano Es un repaso guapo Ya llevamos 78 minutos Y en esto del fútbol Hemos visto cosas muy raras Pero estos 78 minutos Bañó La verdad Significativo Para Rakitic Aplauden la grada De los que dan los DVD Totalmente Aplauden la grada Pidiéndole al equipo Que no baje los brazos Y que No baje la intensidad Pero es verdad que el esfuerzo Que han hecho ha sido tremendo Ahí está Bartra Rakitic Mascherano Otra vez por la derecha Lecue Que intenta frenar a Dani Alves El último en tocar ha sido Alves Parecía Eso parecía Pero ha dicho el asistente Que córner Sí, córner Según el asistente Lecue era el último en tocar Sabín Merino Está Lecue Eraso De cada futuro en un partido Supercopa Campo lleno Kiko Está en segunda al filial A mí me lo va a decir Que cobió al Skadi Ahí va Rakitic Se queda cortito el córner Lo manda fuera Durif Saque de banda para el Barça Vamos a llegar al 80 de partido Un excelente trabajo Del Cuco Ciganda Por cierto Sí, sí Sensacional Segundo equipo Y además están cediendo jugadores Y eso le está viniendo bien Jugadores en el Leganés Por ejemplo Lo recuperan Y mira cómo era El único filial Que va a jugar en segunda Esta temporada El Bilbao Atleti Balón para Mascherano Mascherano que vuelve a salir Entre los dos centrales Para iniciar la jugada Alves El Atleti que sigue Sin sufrir demasiado Uy, la entradita de Valenciaga Saca rápido Sandro Recibe Messi Madre mía Madre mía Messi Cómo se ha ido de dos Pero le estrelló la pelota En el pecho a Susaeta Aparece Mascherano Ante Beñat De nuevo Susaeta La baja Y le agarra Mascherano Hay falta y cartulina Sí, amarilla Amarilla clara Para Mascherano Por agarrar por la Cintura Cuando Piqué Se está encarando Con el juez de línea Le echa el juez de línea De nuevo al banquillo Al jugador del FC Barcelona Pero no se chiva Al árbitro Así que no verá Amarilla Sí, y la grada Que le recrimina a Piqué Que se quede Calladito y sentadito Ricardo Sí, lo vieron salir Y inmediatamente recibió Pitos el futbolista Del FC Barcelona Cuando ya se recupera El que estaba tendido Sobre el terreno De Juegos Susaeta Sentadito puede que sí Me extraña a mí Que calladito Piqué Sí, calladito es más difícil Es complicado Sin balón y físicamente Esto de Valverde Veíamos también Al técnico local Rakitic San José Donde sale a presionar Es una auténtica locura Con el palizón Que lleva después De 81 minutos de partido Pero a pesar De los jugadores Que tiene el Barça Hoy no tenemos La sensación De que va a haber gol Que va a haber gol Del Barça Ni en una jugada aislada Ni en una jugada individual Ahí está Esa es la sensación Que tengo yo al menos El Barça Deposita sus esperanzas En Messi Tocó para Luis Suárez A la izquierda Buena la triangulación Ahora buena la llegada Reciben el área Pero piden mano Y dice el árbitro Que Mano Pero no para el árbitro De Luis Suárez Pero que de nuevo Las ayuda No te dejan En ningún momento Poder controlar Tiene que tener Mucha precisión Y rapidez Es un mal control De Luis Suárez Ya había hasta Mira Tres jugadores Ya hay con Demarco Pedía mano Luis Suárez Y efectivamente era mano Pero suya Se va a pitaron ¿No? Sí, sí La reclamaba el uruguayo Y es verdad lo que dice Kiko Estamos en el 82 Y sigue el Atlético Sin dejar pensar Un segundo A cualquier jugador del Barça En cuanto recibe No puede No le da tiempo a pensar Porque la presión Sigue siendo increíble A estas alturas de partido De los de Valverde Que prepara el último cambio Ricardo Sí, Bóveda Un futbolista Que la temporada pasada Coajó una gran temporada En el Eibar En esa política Que os estaba comentando De recuperar futbolistas Pues Bóveda Que salió de la cantera Va a ser el tercer cambio En las filas del equipo de Valverde Lo sabe Porque puede ponerlo Allí en banda derecha En el sitio de Susaeta Con Demarco O a lo mejor Quita a Beñat Y mete Susaetas De media punta Puede hacer cosas ¿No? Pero sobre todo Susaeta Pues se le han pegado todo Valor para el Barça Todavía no se ha acabado el partido Quedan siete Más el descuento Ahora no controla Sandro Se le marcha Saque de banda Ha bajado un poquito La intensidad ahora Del Athletic En ataque Pero sí que sigue En la defensa En la presión Lógicamente se conforma Con eso Como para no conformarse Como para no conformarse Hombre Decía Valverde Todo lo que fuera a ganar Era bueno Sí, sí Vamos Valverde Ayer yo creo que habría firmado Un 1-0 sin duda Pero claro Es que esto Esto era inimaginable Yo no sé cómo se podía pagar Este resultado Pero si alguien lo ha puesto Ya está Con el marisco Encargado Vamos La mayoría de gente La mayoría de gente Nos decía hoy Hombre Con que no quede sentenciada La eliminatoria Hoy nos conformamos Con que vayamos vivos A Barcelona No, no Vivos van a ir Y coleando De todas maneras Le decíamos Que es el equipo En el día de hoy El que ha contagiado A la afición A la gente La gente estaba muy pesimista Es lo que se ha podido ver fuera Otra vez salió Piqué Del Bansillo Sí No, pero era para Dar el balón Rápidamente Y le ha caído la bronca Vamos a llegar al 84 Athletic Club 4 Fútbol Club Barcelona 0 Juega Adriano No se rinde el Barça Que quiere un golito Para estar vivo Para no irse De la eliminatoria Quiere buscar el quinto título Del año Pero madre mía Ahí está Messi Fuera de juego De Luis Suárez Sí, sí Estaban fuera de juego Por detrás de la defensa El uruguayo Lo ha señalado Un juego de línea Se prepara ya El tercer cambio Y último Ricardo Sí, como comentábamos Susaeta Después de un gran despliegue físico Es el futbolista Que se va a retirar Y como ha pasado En los otros cambios También con San Mamés de pie Ahí entra Bóveda Para reforzar Esa banda derecha Conde Marcos Se va Susaeta Tremendo un esfuerzo Que ha hecho Y ovación también De la catedral Y para el que entra Uno de los nuevos En el primer equipo Este año Ahí está Con el número dos Bóveda Una temporada La que realizó Bóveda En el Eibar Bueno, sobre todo Como todo el equipo En la primera vuelta De campeonato Pero le va a dar frescura Se va a quedar de lateral Y va a soltar A De Marco Jugando por delante Sí, Valverde ha protegido Las bandas Y el centro El centro con Gurpegi Y luego las bandas Con estos dos jugadores Este futbolista De verdad O José Balón Que queda suelto Había pitado Creo que Mano Sí, yo creo que sí De Aduriz No creo que sea exagerado Viendo el tema de la selección Con los problemas Que hay con tantos y tantos Delanteros Ya lo dijimos El año pasado Pero es que estamos Viendo a Duriz Y es que está impecable En todo Físicamente Dime tú Nueve a día de hoy Comentaban También aquí en Bilbao Que a Duriz Que no había empezado También la pretemporada Bueno, hay que empezar Tiene que empezar Quien ha empezado Juega un par de partidos Pero vamos Hoy primer partido Importante del año Y ahí está Primer hat-trick Ante el Barça Bueno, nunca le había ganado Con la camiseta del Atleti Al Barça Así que lo celebrará De una manera especial Seguro que sí Iniesta Se le consumen Los segundos al Barça De Luis Enrique Que vuelve a salir Del banquillo Ahí está Messi Por el centro La pone para Luis Suárez Pedían fuera de juego Aparece Messi Orca y Raiz Otra atrapa al balón En cuanto acabe el partido Vamos a seguir unos minutos más Aquí Con las entrevistas Con las declaraciones De alguno de los protagonistas La cara de Luis Enrique De nuevo bajo el agua Que sigue tímidamente Cayendo en Bilbao Ha tocado Bermalen Adriano con el pecho Para Rakitic Rakitic Que cambia Hacia la derecha Muy largo ese balón Al que no va a poder llegar Dani Alves Y el Atleti Que empieza a acariciar Ya el 4-0 Que sería un resultado Magnífico Para encarar la vuelta El lunes Es un toque de atención A este Fútbol Club Barcelona Todavía pronto Gente que ha venido De la Copa América Pero son demasiados goles En pretemporada Y más que para olvidar Es para hacerse lo mirar Este partido Este es un equipo Que parecía Absolutamente inalcanzable Invencible En el mes de junio Y que ahora en agosto Se ha encontrado Con un Sevilla Que le ha marcado 4 Que le ha puesto En unos apuros tremendos Para ganar la Supercopa de Europa Y que hoy pierde 4-0 Con el Atleti Bilbao O sea que Digamos que cambia un poco El panorama O por lo menos La percepción Que tiene la gente Del Barça Totalmente Castaño Un gesto de Pedro Como decíamos al principio El partido pendiente De su futuro Veremos a ver qué pasa Después del lunes ¿Es de Castaño? Sí, de Castaño A ver qué pasa después del lunes Con Juanma Igual se va con Pedro A Manchester Balón de Vermalen Para Bartra Alves Sigue presionando El Atleti Encima de Messi Valenciaga El balón queda Muerto Y se marchó fuera Va a sacar Bartra Otra vez Messi Que ha tenido uno de los peores partidos Que yo le recuerdo En mucho tiempo Mérito del Atleti La intensidad del Atleti No ha bajado Lo están haciendo francamente bien Están muy bien posicionados Y la sensación que yo tengo Todo el partido Es que no van a hacer gol Que el Barça no va a hacer gol Lleva diciendo Desde el 55 Víctor Tú Que lo llevas diciendo Desde el 55 Totalmente Amarilla Para Gurpega Y por esa entrada Es sorprendente Hasta dónde llegan los laterales Porque ahora ha salido Bóveda Prácticamente hasta el centro Del campo Para presionar La consigna A la hora de no dejar girar Que tengan la obligación De jugar de cara Y es lo que hacen Una vez que intenta girar Le hace falta Y empezar de nuevo Al equipo repliega Y a trabajar defensivamente Últimos 5 minutos del partido 2 Que quedan más el descuento Que seguramente serán 3 Todavía quedan minutos Y ahora hay falta Clarísima De Ebermalen Sobre Valenciaga Sí Aquí va ganando segundos Al reloj El Atleti Club Que ha tenido una de esas noches Kiko y Víctor De no hace demasiado tiempo Cuando tenía aquellas noches Incluso en Europa También en la Copa del Rey Europa-Li con Bielsa En la época sobre todo Bueno, también hace mucho tiempo Pero de la... Hace poco Con el tema de Bielsa Con el Charke Manchester United Grita de nuevo la grada Sí, están cantando el himno Se acerca el minuto 90 La gente quiere disfrutar De estos últimos minutos Y desde luego lo que quiere Es que se acabe el partido Con este resultado Y que el Barça no marque Porque si el Barça no marca Desde luego la Supercopa Está prácticamente En el Museo del Atleti Desde el año 84 Cuando ganaron en Bilbao Una final de la Copa del Rey Al Barça Precisamente No levantan un título En aquel Barça Estaba uno que tengo aquí A mi izquierda Víctor Muñoz Sí, sí Desde aquella Copa No ha vuelto a levantar Un título el Atleti Y solo tiene una Supercopa de España Esta podría ser la segunda La sensación es que Cada vez está más cerca Aunque queda todavía Tres, cuatro minutos aquí Y la vuelta el lunes Pero lo tiene muy cerquita Cuidado la falta Veñal recoge el rechace El envío Posición correcta Puede llegar el quinto Ahora levanta la bandera El asistente Y anula la jugada Pero es que Lo que no puede ser Es que Veñal saque la falta Y sea el primero Llegar al rechace También No, y eran hasta Tres jugadores del Atleti Y lo van a una jugada ensayada Que caían en banda derecha Yo creo que él está aguantando El asistente Porque no sabía Quién le iba a la pelota Y una vez que la controla Cuando levantaba Yo creo que estaba un poco Un poco Mira ahora a Kiko otra vez A Durit Veñal Veñal Es impresionante Para quitarse el sombrero Así han empezado el partido Sí, sí Así empezó el partido Pero estamos en el 90 Y dice el cuarto árbitro Que tres minutos más Todavía no se ha acabado Ahí va Luis Suárez El Barça que no se rinde Ahí está Alves Vaya centro de Alves Pedía mano Dice el árbitro Que le dio en el cuerpo A Valenciaga Vaya día de Dani Alves Mascherano Mascherano Para Luis Suárez En la pelea En la batalla Con Laport La perdió Taconazo de Veñal Y el público Que casi celebra El saque de banda Ya como el final del partido Mira, mira Luis Lucho con el árbitro Con el cuarto A ver porque el árbitro Se echa la mano Al bolsillo Juanma Le ha enseñado una amarilla Iniesta Ahora mismo Por protestar En la última acción Es la cartulina Que acaba de recibir Un nuevo futbolista El Barça Anota la cartulina González González Ahí está Ernesto Valverde El gesto De Luis Enrique Tres minutos Diego Manu Sí Le protesta al árbitro Luis Enrique Y en la grada Ya se corea la victoria Bufandas al viento Así suena Samba Més Celebran cada acción Defensiva de los suyos Laport Otra vez espectacular Sí, sobre todo Ha salido siempre Que ha habido cualquier problema Ha salido Laport Y ha resuelto El teórico problema Otro balón perdido Ahí en esa banda derecha Ahora intenta recuperarlo Pero no puede Dani Alves Se la quita de encima A Duritz Quiere salir ahora Ante el marcaje de Bartra Que le hace falta Bermay Y el balón para los de Valverde Hoy Pues si hablábamos de Dani Alves Bueno, prácticamente son todos los jugadores del FC Barcelona Los que han sufrido Porque no han podido superar durante 92 minutos A ninguno de los futbolistas de Valverde Recordamos que está en Leti Le ha faltado hoy Muniain Que allá le queda acabado Y menos para volver William Le ha faltado Iturraspe Le ha faltado Miquel Rico Ibai sin convocar Ibai fuera de la lista Casi nada Sin todo eso Le ha hecho cuatro Y le ha dado un baño al Barça Ahí va Duritz Por arriba La gana otra vez de cabeza A Bermay Pero acaban las manos de Ter Stegen Tíntica locura lo de a Duritz Siempre lo hemos dicho Con lo de la película de Benjamin Button Tiene 17 ahora Va a menos el pavo Ahora ha habido falta Juego peligroso y amarilla Ricardo Sí, para San José Por esa acción peligrosa Sobre Luis Suárez Que se queja Ahora mismo conversación entre los dos Cartulina amarilla para San José Recordamos lunes que viene 10 de la noche También en Telecinco La vuelta en el Camp Nou Con Víctor Muñoz Y con Kiko Narváez Ahí estaremos Pero ahora en cuanto pite el árbitro Los protagonistas A ver cómo han encajado Y cómo han visto La victoria a unos Y la derrota a otros Estamos en los últimos 30 segundos Puede ser la última del partido 4-0 Empieza a votar la catedral Va a sacar la falta Messi Último cartucho para los de Luis Enrique Ahí va el balón Vamos al argentino Despega el Athletic El partido se va a acabar Saca el balón Meñak Le va Meñak Se va hacia la banda Madre mía Vaya golpe que se ha llevado ahí Con Dani Alves Y dice el árbitro que se acabó el partido Final del encuentro Primer asalto El campeón está casi cao en la lona Vaya cuatro golpes que se ha llevado del aspirante El Athletic Que quiere la Supercopa Y se va con este rotundo marcador Al partido del lunes En el Camp Nou Micrófono Juanma Castaño Bueno Los jugadores del Barça Dan la enhorabuena deportivamente A los jugadores del Athletic Que reciben la ovación Lógicamente la ovación De su público Vamos a ver quién habla en el Barça Es un día complicado La elección del jugador Que hoy da la cara Gritos de Athletic Athletic Vaya cara de los jugadores del FC Barcelona Vamos a ver si podemos hablar con Javier Mascherano Mascherano Un día Quien puede marcar un antes y un después también para el Barça 4-0 Qué derrota Sí Hemos perdido Pero bueno Todavía no No está nada dicho Queda un partido en casa Y Y hemos ganado muchos partidos por muchas diferencias Va a ser difícil Porque tenemos un rival Complicado Pero Pero lo vamos a ver todo Hasta el último minuto Pero qué le pasa al equipo Para recibir 8 goles en 2 partidos No bueno Creo que también Es una Una circunstancia puntual Han tenido 3-4 Han tenido 4-5 situaciones Y han hecho 4 goles Obviamente que Que no es normal Sobre todo teniendo en cuenta Lo bien que lo habíamos hecho La temporada pasada Pero Pero ya te digo Todavía no No nos den por muertos Podemos remontar Y podemos dar vuelta Este resultado Vosotros tampoco habéis sido capaces De De crear situaciones Tampoco ¿no? Hemos creado Hemos tenido la La Alguna que otra situación Obviamente no hemos tenido tantas Pero ya te digo Ahora A corregir lo que Lo que En lo que nos hemos equivocado Pero Pero sobre todo Tener fe para el partido Que vuelto Muy bien Gracias a Javier Mascherano Vamos a hablar con el Gran ídolo del Partido Que sin duda alguna Es Ari Chaduri Primera victoria Creo con la camiseta De la Trenic de Aduri Sobre el Barça Pues Pero vaya victoria Si Muy satisfechos Es una final Sabemos lo difícil Que es ganarle al Barcelona Al Barça Meterle cuatro Es imposible casi Estamos muy satisfechos Del trabajo Pero todavía queda la vuelta Y Va a ser muy muy duro Y los cuatro Tres tuyos Yo no sé si Estamos en la noche Más feliz de Aduri Como jugador de la Trenic Si el lunes Se consigue el título Puede que sí Pero el título Está prácticamente Aunque acaba de decir Mascherano Que son capaces De remontar este resultado Para nada O sea No podemos Pensar que el Barça En su estadio Sean suficientes cuatro goles Son los mejores Y son capaces de todo Pero ir al Camp Nou A defender un 4-0 Como suena eso Que cosa más rara Que situación más estrella Como se plantea un partido así Bueno pues Sobre todo Intentando ser nosotros mismos Seguir haciendo Lo que estamos haciendo Y Intentar meter algún gol También Y ser Muy 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 fuertes Defensivamente Intentar Que no nos metan cuatro De los tres ¿Cuál es el que más has disfrutado? ¿El que más te ha gustado? No sé Todos Al final cuando Eres capaz de marcar Y ayudar al equipo Todos los goles son Son muy importantes Y satisfactorios El campo que os decíais Supongo que estaríais disfrutando Con el partido Porque es que ha sido un baño En toda rara Bueno que siguiéramos En la misma En la misma disposición Que siguiéramos apretando Y que Intentáramos dificultar muchísimo El partido al Barça Y eso es lo que hemos intentado Enhorabuena A Dúliz Vaya felicidad que tiene El jugador del Atletic Hat-trick Frente al FC Barcelona Bueno las declaraciones De los perdedores Mascherano que ha dado la cara Chapó el jepecito Una vez más en ese vestuario Y a Dúliz El gran triunfador De una noche Ricardo rápidamente Inolvidable para Bilbao Para los opcionales del Atletic Sí Aquí hay gente que yo creo Que no se quiere ir Que está viendo los goles repetidos Que ahora mismo están Poniendo en el videomarcador Probablemente la noche Que más han disfrutado De los dos últimos años De momento muy encarrilada Esta Supercopa Y con ganas de celebrar Un nuevo título Llevan 31 años esperando Con esa sensación se van